Para segunda pelota, mi décima es especial, y que fluya en el caudal de mi verso bien paisano. Para el piña y pa' Mariano, va la copla entrelazada, y culmino mi payada porque es de mi gran agrado. Un saludo a todo el mundo hoy presente en la escuprada. Los tipos pueden pasar, pero en ese camino recorrido, segunda pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. Es un lindo bautismo para Jiménez, ¿no? En el estadio centenario, casi lleno, marcando a Radamel Falcao, que es uno de los mejores atacantes del mundo. Que marca a Falcao, porque dice que Falcao tiene punta de puto, ¿eh? A la sociedad, al deporte. Bueno, quiero decirles que a Uruguay se le hace más difícil jugar de los cargos. Vos ya estás aventurando que Uruguay no gana. No, 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 para nada. Para el piña no gana Uruguay, para ustedes. La búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. Suárez, el día que te manda una camiseta para vos, Jorge, una del Ajax, me la da y le digo, oh, ¿y para mí qué hay? Ah, tengo algo para vos, me dijo. Y me trae de un short. Hacía dos días en un jugador contra Argentina. Me dice, pero mirá, y me lo refriega por la cara. Se lo tenía en una bolsa. Quería que lo oliera. No, no. ¿Qué le salió a la verdad? Y salió al aire eso. Adentro de una bolsa. Adentro de una bolsa y en un short después de haberle ganado a Argentina. Por eso, dicha edición, junto a toda su audiencia... Tiene que buen mensaje este. Me tomo un bondi a la paloma. Al lado mío se sienta Patricia Fierro. Al rato ella se duerme. Al rato me duermo yo. ¿Puedo decir que dormimos juntos? Está bien, está bien. Se complace en compartir esta descacharrante edición radial. ¿Qué influencia tiene segunda pelota en la sociedad joven? A ver, me... La tosía un poquito más lejos del micrófono. ¿Por qué? Estamos todos... Señor, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores. El apellido del concesionario es maravilloso. Es un duño. ¿Saben cuál es el apellido del concesionario? No. Casal. Mal sacada, entonces. Mal sacada esa atracción. Que no molestaba a nadie. Que te daba un servicio excelente. Y la clásica rotación diaria de un gran elenco. Jorge, me encanta tu sonrisa. Sí, son hijos. Desde ahora y hasta las 18... Jorge, hay muchos mensajes para con Defensor Sporting motivados por la presidencia de Rafa Cotelo. Pero como él no está, no los voy a dar. No, eso es una mierda de persona. La primera que preguntaba acá por qué Defensor Sporting hace la pretemporada en el Batallón 14. Jorge, no veo. Mandíbulas batientes en el diablo. Teniendo en cuenta el panorama que se avecina y también considerando que estamos en septiembre y se viene la etapa esa en la que los jefes le dicen al empleado ¿Cuándo pensás tomarte la licencia? ¿Cómo van a ser los patrones para armar el rompecabezas el año que viene ante la andanada de pedidos de licencia en junio-julio? Ya debe haber gente que se lo está reservando. ¿Me explico? Ojalá, ¿no? Va a ser un aluvión. Ojalá, claro. Lo hago sin querer secar a la selección. Pero, a ver, si somos un poco lógicos, se viene una clasificación. A ver, por más que... O sea, yo creo que Uruguay, si me decís que haga un pronóstico, para mí Uruguay queda quinto, que está bárbaro. Te lo firmo. Sí, adentro está. Te lo sigo firmando y después viene el partido con Jordania. Que, a ver, no puede pasar otra cosa. O sea, no puede pasar otra cosa que no sea clasificar contra Jordania porque es más fácil que Costa Rica. Pero bueno, no hay que subestimar. Eso es fundamental. Pero teniendo en cuenta lo que se puede venir, ya arranca la época de los pedidos. Sí, yo creo que... ¿Cuándo pensás tomarte, Pablo? Te dicen, jefe, no, mirá, yo enero, febrero, marzo. No, tengo previsto un viaje para julio, agosto. Ahora es... Es ahora. O sea, mundial en Brasil, hasta la gente que nunca en la vida pensó en ir a una Copa del Mundo, va a querer estar ahí por lo menos cinco días para ver dos partidos. Sí. En mi caso corro con la ventaja de que yo no he usado toda la licencia del año pasado. ¡Qué lindo! ¿Qué tiene que ver eso? Si esto es el año que viene, no se acumula, papá. ¿Cómo que no? No, no se acumula. En los laburos serios, en los laburos serios, la licencia se tiene que quemar antes del 31 de diciembre y después no se pasa para el año siguiente. Bueno, en los laburos serios, si la te la tomaste, la pagan doble, ¿no? ¿Eh? También, no. No se piarden esos días. No, no, no. En los laburos serios, lo que hacen cuando está empezando diciembre, te dicen, vos, mirá que te quedan seis días. Tómatelos antes de que termine el año porque no se pasan para el año siguiente. ¿No? Creo que no. No, yo entiendo las dos posturas. No se acumula. Conozco lugares donde se te acumulan y lugares donde se te acumulan. No, si no te puede decir, claro, pero te puede decir tres meses y no un año de viaje. Es medio raro. Bueno, si trabajás cuatro años al hilo, te lo mereces, ¿no? Pero no, eso es si te piden en tu laburo que trabajes y que no te tomes las vacaciones. Pero si vos no te tomaste la licencia porque vos no quisiste... ¿Te lo tienen que parar doble? Sí, o te la tenés que tomar antes de que termine el año. Creo que no se acumulan los días para el año siguiente. No, pero para, si vos vas al ministerio, por ejemplo, ¿no? Es decir, mi empresa no me puede obligar a que yo me tome licencia. Cuando ellos quieran. No, no, no cuando ellos quieran. Pero sí dentro de los 365 días de ese año. No sé por qué, pero siento que ahora van a empezar a llegar muchos. Claro, y bueno, está bueno que lleguen. Otra cosa que se puede hacer a veces es tomarse licencia a cuenta. Si vos, por ejemplo, estás hace cinco meses en un laburo y tenías previsto irte una semana a un lugar, te dicen, mira, ya generaste una semana, tómate una semana por adelantado, ¿me explico? Eso pasa también. Pero la de tirar días para el año siguiente es complicado. Igual, ese es otro tema, Pablo. Suponete que vos acumulas días y acá te permiten pasarnos. Es una ventaja. Pero el tema es cómo haces siendo jefe para no amontonar licencia en junio y que no te quede vacía la oficina en junio porque todo el mundo se va a querer ir. O el 90%. No, no sé si todo el mundo. No, pero está bien lo que dice Mariano. Yo digo que para muchas personas es la única oportunidad de la vida de ir a un mundial. ¿Y no va a haber vacaciones? También ahí no coincide con la época de las vacaciones escolares y liciales. Es el mundial generalmente... No, ahora no... A ver, después ahora nos metemos a ver en la fecha, pero tipo 10 de junio, entre el 10 y el 14 de junio. Arranca. El mundial arranca más o menos cerca del 10 de junio y va hasta el 10 de julio. No, porque esas otras también. Si me nacés que te coincida de la licencia con la licencia de los chiquilines, para mí va a haber... Un gran combo, gran. Claro, es un combete de locos. Pero va a ser una locura el año que viene con junio, julio. Ir a río en julio. Va a ser como ir a Australia, la primera... No, los precios van a ser de mención. No, aparte capaz que ni pisar río en el... Digo, siendo Uruguay, capaz que a los países les puede tocar cualquier sede. Con nuestro peso, Uruguay mejor en Bahía, ¿no? O en Manaos, en medio de la selva. Igual está lindo porque es un viaje a la selva, ¿no? Claro, y Bahía también está bien de bien. ¿Eh? Ir a Bahía también está bien de bien. Porque a ver, Porto Alegre está llenando... Obviamente que si jugás en Porto Alegre llenás un estadio, no tengo más. Con Bebera solo. Queda chico un estadio para Uruguay en Porto Alegre. Pero también decir, Porto Alegre está al toque, podés ir en cualquier otro momento. Podés ser una linda oportunidad que te toque en una zona más al norte de Brasil para decir cómo está. Acá no viene nunca, yo qué sé, Fortaleza, Manaos. Es una chance de conocer este lugar, divino. Pero bueno, no hagamos tanta futurología porque hay que esperar a que los resultados se den. Hay que esperar. Yo hoy estaba pensando que se viene esa etapa. Ni que hablar después de los partidos con Ecuador y Argentina como que esté el panorama un poco más definido. Pero suponete, si vamos al repechaje, que es lo más probable y el repechaje es en noviembre. En noviembre ya se van a poner a la venta seguro o capaz que ya hay. No, ya están las entradas. Ya se vendió la primera tanda de un millón de entradas. Ya están las entradas. Porque después que clasifica Uruguay igual le asignan varias entradas a Uruguay No, pero te quiero decir que debe haber gente que ya debe estar previendo al día de hoy el viaje este que vos estás diciendo. Claro, pero por ejemplo en noviembre cuando probablemente se defina lo que sucede con Uruguay que es el repechaje ya en muchas empresas está todo el pescado vendido y ya te preguntaron cuándo te querés tomar las vacaciones. ¿Me explico? Si te vas en enero tenés todo definido en febrero o marzo también. Va a haber que tomar la decisión antes y hay que jugársela porque sí porque Uruguay va al mundial por eso. Hay muchas empresas es peor porque por ejemplo te cierra obligatoriamente del primero al 10 de enero y después carnaval y te dejan 5 días que no te da para nada ver los partidos con suerte. Yo creo que hay mucha gente que va a jugársela a que a Uruguay le toque por lo menos también que juegue un partido un fin de semana y arrancar por el fin de semana a Brasil a ver a Uruguay y eso va a pasar. Yo igual por las dudas les comento yo voy a estar acá o sea que si uno yo puedo como si me estoy tapando agujeros Hacés de Willy Viola acá en estudios Hago las mil voces de Frenzy Infante y lo juro no hay problema Yo ya sé que no me toca El mundial del Brasil arranca el 12 de junio y la final es el 13 de julio Sí, la fecha está definida hace tiempo pero tal, más o menos si yo tenía que entrar era entre el 10 y el 15 de julio Y ahí calza algún día de vacaciones seguro Estoy buscando pasa que no está muy veloz el tema internet otra vez entonces no puedo entrar rápidamente Si es la última semana de junio o la primera de julio las vacaciones siempre es más o menos por ahí Pero pase lo que Sí, no sé si coincide Unos días capaz que agarrás Si termina el 13 Bueno, no importa la cuestión es que va a ser una locura de gente Sí, va a ser nada por eso El tema del armado de rompecabezas de las licencias en las empresas va a ser un problema Siempre lo es Siempre lo es Esto facilita porque aparte es acá de verano, ¿no? Sí, sí, sí Claro Enero, febrero va a haber más gente laburando en Montevideo Porque todos van a querer irse Ustedes van a querer ir al Mundial lógicamente Y sí, yo no a todo el Mundial porque va a salir un huevo pero evidentemente quiero ir a ver Uruguay No sé Tengo pensado irme de repente una semana a Brasil y verme dos partidos venirme Y si Uruguay avanza a volver es como que va a ser más económico para nosotros ir y venir de repente que quedarte 25 días en el Mundial Ah, no, niño Ni que hablar Pero bueno Vamos a ver ¿Cómo fue la experiencia de Talud López donde se dio mi pronóstico? Sí, no Uno de mis dos pronósticos fue asaltado La experiencia fue estupenda pero para que te hagas una idea de lo que te tengo presente y lo que tengo presente de tu maldad Anoche pensé en vos un poco porque por ejemplo mi primo me mandó un mensaje de texto Bueno, nos fuimos después ¿Tu primo fue una de las víctimas de tu idea? No, no, mi primo no fue Ah, bien Lo vio por la tele Pero mi primo Diego después del partido me mandó un mensaje de texto para preguntarme No se acordaba bien qué Talud había sacado yo Me dice ¿Los goles los viste? ¿De cerca o de lejos? Y le puse No, no, no Estaba en el Talud de Ámsterdam Los goles fueron en el otro arco Ay, mañana te sientan en la vara en la radio Fue su respuesta inmediata Beso grande Gracias Vamos arriba a Uruguay Y seguí Estaba ahí comiendo unas pizzas con unos amigos celebrando la victoria brindando y todo Y ahí pensé en vos en tu maldad Y hoy desayunando dije ¿Cómo estás? Se me viene nuevo Porque hoy desayunando aparte miraba las fotos en los portales y veía esta por ejemplo y decía Pensar que yo podría ser uno de estos acá atrás festejando junto a los jugadores pegados Pero no Estaba exactamente del otro lado Lo disfruté igual pero evidentemente se dio lo que vos pronosticabas Mirá la mega sonrisa esa de Pablo Es una cosa Yo disfruto tanto ver esto A ver, no solamente los goles Un Uruguay más ofensivo en el segundo tiempo Pero lo disfruté muchísimo Vi los goles de lejos Los vi bien igual Vi las jugadas bien porque estaba observando atentamente el partido Pero tal Los vi de lejos Estaba en un panorama Por ejemplo Estaba con niños Hubo uno que me ha hijado particularmente Que no festejó No festejó ninguno de los goles por la bronca que le daba no haberlos visto Ay pobre Entonces la bronca de no haber visto los goles superaba la emoción de la conquista ¿Me explico? ¿Lloró? No, no lloró pero mientras festejó Yo no soy gritar mucho los goles yo la verdad Menos en una eliminación Capaz en un mundial Y menos a esa distancia que no veas nada No, no, no Pero mis amigos gritaban más que yo Se sorprendieron por mi frialdad Yo dije gol Y después A mí me gusta mucho contemplar y mirar más que gritar Y aparte Ay la cara de Pablo Pero a ver Si vos sos igual Ay la cara de Pablo Yo soy grito Vos ni gritaba Vos ni gritaba Pablo Yo me alegro pero la procesión va por dentro Y miro me gusta observar Creo que es eso el periodista que prefiero observar antes que festejar Y aparte estaba tratando en un momento de consolar a mi ahijado porque me miraba Yo justo estaba ¿Qué edad tiene? No, tiene 10 Yo estaba con él y me decía No lo vi No lo vi Y digo Pero Jerónimo no los viste porque estás muy lejos o porque no estabas prestando atención No, en realidad uno no lo vio porque fue tan lejos que no siguió la jugada y otro porque no estaba prestando atención Estaba mirando a la olímpica Bueno, Jerónimo claramente ha entendido una lección La primera es no ir contigo al próximo partido y la segunda es prestar atención Claro, pero por cábala quiero volver al mismo lugar Jerónimo Y aparte se da esto Se dan muchos comentarios Tiene sus pros y sus contras ir al talud Más allá del precio No, no Los baños químicos bizarros que ponen ahí No, ni fui al baño Pero por ejemplo ¿Sabes cuál es el pro? Que ya te digo de frente y mano Yo llegué al estadio a las 7 menos cuarto 15 minutos antes y entré como por un tubo a las 7 menos 10 estaba dentro del estadio vi entrar a los equipos cantar el himno todo La gente que sacó tribuna Amsterdam y olímpica cuando yo llegué al estadio vi una cola kilométrica pero kilométrica de personas que iban a llegar con el partido empezado que iban a entrar con el partido empezado El talud no sé por qué entrás pero como por un tubo No hay ni cola Entrés así Ni porque entra gente en estado psiquiátrico 150 mangos por un tubo entrás buscás un lugar y está A ver, es verdad lo que pasa es que es la mitad de la cancha hacia el otro lado se ve más o menos pero pagaste 150 mangos o sea hubo muchos comentarios entre mis amigos el primero pintoresco fue que un amigo cuando arrancó el partido y ya iban 3 minutos dijo bueno después nos juntamos a verlo por la tele entonces dijo como diciendo este es otro partido y después nos juntamos a verlo de verdad pero yo le digo ¿qué querés? por 150 mangos ¿qué querés? que te cante Gardel también son 150 pesos cada salió más barato ver Uruguay-Colombia que ir a Marrentista por eso este no tuvimos un gol tras el arco nuestro pero se vive de otra manera de esta línea debes haber vivido con muchos bríos el sorteo cosa que a un hincha normal no importa un pito vos qué preferías no, claro se dio ya arrancamos mal dijimos no, puta madre mirá Uruguay aparte qué pasó Uruguay primero se acomodó como para atacar en el primer tiempo hacia la Colombes se acomodaron así los equipos y después del sorteo da que Uruguay atacaba para la Amsterdam en el primer tiempo todo lo que cambian viste que muchas veces pasa eso ya Musler había hecho su ritual igual que es la de llegar corriendo al arco y saltar y darle un manotazo al travesaño el corre salta le da un manotazo al travesaño y después se da vuelta y saluda a la tribuna que lo está aplaudiendo que en este caso era la nuestra había hecho todo eso y pum cambio de lado ya dijimos no queríamos que Uruguay atacara en el segundo tiempo para nuestro arco uno siempre presume que el aluvión celeste viene más en el segundo en el primero aunque eso puede cambiar si Uruguay moja en el primero después se tira para atrás y defiende pero está lo disfrutamos se disfrutó ves cositas no sé vi la reacción exacta de Jiménez en cuanto termina el partido porque era el que tenía más cerca Jiménez termina el partido y se da vuelta automáticamente y mira a la Amsterdam y empieza a tirar besos y a saludar y se ve el escudo de la UF de la camiseta festejando con la tribuna Amsterdam o sea con el talú y con la tribuna y después bueno listo pero los goles los vi de muy lejos yo empecé a ver el partido a los 17 del primer tiempo con la desgracia que vi el partido en la casa de un íntimo amigo mío que vive a dos cuadras del estadio sentía los gritos claro todo era como estar ahí es más salimos del balconcito y veías se veía el tablero se veía el estadio porque es un tercer piso quedaba ahí casi a la tribuna hoy hablaban en justicia de eso en nuestro caso no sentimos el ruido pero porque nuestra preferencia fue cerrar las ventanas y morir asinados antes de escuchar aparte lo vieron en HD que eso te atrasa más todavía lo atrasa más sí claro a mí me pasó eso yo ayer tuve la experiencia fuerte de salir de trabajar a las 7 de la tarde y tener que movilizarme hasta Malvin que se va a ver lo estoy ahora por un tema de reformas en mi hogar no había un ómnibus no había un alma en la calle y muchos autos o sea los pocos autos que se veían como desquiciados por las avenidas para llegar lógicamente y me pasa que en la casa de mis suegros hay un cable que en HD tiene un delay que escuchábamos primero el gol y después lo veíamos era una cosa de una tortura escuchar que todo el barrio empezó a tirar cuetes y a los 30 segundos recién ver el gol no, no está bueno no está nada bueno no voy a dar números pero no está bueno sí yo cuando miré el partido de Perú con Uruguay en de la victoria 2 a 0 perdón en de la victoria 2 a 1 con los goles de Suárez cuando vino el penal lo estábamos viendo en HD con mi hermano cuando vino el penal lo que hicimos fue subir al mango el volumen de la tele al mango el volumen para no escuchar los gritos antes pues no todo el mundo lo mira en HD y realmente ahí es otro atraso más al atraso habitual se suma otro atraso más que es importantísimo claro porque no es gol gol o sea como que hay son como 15 segundos no sé si 15 pero 10 segundos son sí, sí es un tiempo para que la gente grite tire un cuete tire alguna cosa le sacaba como emoción ya sabíamos lo que había pasado teníamos que adivinar quién metía el gol yo creo que entre el HD y lo primero de todo que es por ejemplo la transmisión de una tele que no tiene cable son 10-12 segundos viste que hay intermedio después está el cable que no tiene canalera que es más rápido después está el que tiene canalera y después está el que tiene canalera que es más lento y después está el canalera con HD eso es el problema para el atrasador porque el equipo de 3 a 0 es el único que tiene el aparato o el programa que retrasa la transmisión para empardarla a la televisión ¿cuál de esas elige? ah sí porque es lo que nos pasa a nosotros acá en la transmisión galáctica a veces claro hay gente que está atrasada hay gente que está adelantada es terrible acá el amigo Jorge que se ve que es sordo dice ayer el solete de Pablo dijo que Uruguay para el día Florencia vos sos la única persona seria del programa lee este mensaje yo no dije que Uruguay para el día dije que Uruguay empataba y iba todo para el empate porque como se abrió el arco fue gracias a ese centro de otro de otro continente la verdad notable mono Pereira que lo dejaron avanzar la llevó la llevó y se la puso en la cabeza sí igual la hipocresía del hincha del fútbol es genial porque yo estaba en un apartamento con éramos 4 caballeros y 3 damas de esos 4 caballeros 2 estaban sacados con Cavani insultándolo como si fuera el hijo de Belzebú claro uno de ellos desencajado y estaba por tuitear un insulto a Cavani y cuando estaba por apretar mandar taca adentro Cavani pero para vos para mí antes del gol incluso Cavani no tuvo una noche tan mala para mí para mí fue muy activo Cavani no se le estaba dando y había estrellado una pelota en el travesaño por mérito de él una gran jugada que hizo él personal la estaba buscando Cavani pero había había algunos mensajes de crueldad en las redes uno que me divirtió mucho que decía estaba dedicado a Lugano y a Forlán que decía que bueno que ya sabían lo que tenían que hacer para iniciar el trámite y llamar al 1997 de esos había había varios a Scott y también incluso que después el maestro tuvo como unas unas palabras en referencia a eso de que todo el mundo en broma que ya está mayor y que no sé qué si mucha gente pensaba que a Scott lo despedían de la selección en la Copa Confederaciones y que Tabárez lo llevaba a la Copa Confederaciones para homenajearlo y para retirarlo de la selección que era como el retiro de la selección sigue y ayer le tocó ser capitán y la rompió aparte como que Scott también jugaba no solamente él tratando de controlar a los delanteros colombianos sino también jugó muy pendiente de lo que pasaba con Jiménez que fue descollante tuvo un debut excelente me encantó que después estaba muy emocionado el chiquilín cuando lo mostraban al final del partido muy emocionado yo vi la reacción inmediata de él por eso y fue la de darse vuelta de una y saludar a la Amstrad y besarse el escudo de la camiseta estaba emocionado ahora en la venta vamos a escuchar algunas declaraciones que hizo en radio creo que a la Sport 890 que dijo que en el marco de las charlas para tratar de desconcentrar a los rivales le preguntó a Radamel Falcao si en España tenía auto durante el partido y Falcao ni le respondió pero se habrá quedado pensando ¿para qué me pregunta si tengo auto en España? y después ¿qué otra cosa hizo? hoy se fue a tatuar la fecha de ayer no sí para que le quede de recuerdo su debut en la selección mayor tiene tatuada la fecha van vías de terrenismo trastorno psicológico de Lugano evidentemente si ve la camiseta el 2 algo te genera algo cerebral complicado acá hay gente rara también porque otro dice se ve que no viste nada del talud Mariano el centro fue de Gargano no, no el centro fue del mono nada ¿qué partido vieron? por favor este oyente que escribe eso vio otro partido estaba mirando Gargano corre sin costar y arrastra estaba mirando en diferido un partido de la eliminatoria europea por favor fue Gargano para Arevalo Ríos el Cacha para el mono Pereira avanzó el mono Pereira levantó el centro y cabeció Cavani para el gol este está muy bien este mensaje dice Pablo a mí me parece que no es hipocresía me parece que la gente no sabe tanto de fútbol como cree y aparte se come en la pastilla de la prensa esto es una total verdad todos estamos convencidos que llevamos más de fútbol y en realidad no sabemos nada nadie sabe salvo alguno que si vive de eso pero el resto no tiene idea pero eso está claro los entrenadores viven para el fútbol y mientras nosotros estamos mirando películas escuchando música leyendo un libro ellos están mirando fútbol es así es como los técnicos de básquet o el que es igual o sea viven para eso bueno es el sí es el trabajo está bien por eso algunos técnicos Casos Tavares se agarran tremendos chupetes cuando les hacen una pregunta con juicio de opinión del periodista que lo hacen siempre porque viven de opinar como diciendo ¿cómo estoy atrevido? me puede cuestionar a mí un cambio cuando no fue hace dos años no hay complejo celeste por ejemplo y así otros casos estuvo lindo si fue infernal también como el clima ayudó después también yo tuve la sensación porque tuve que deshilar después por por la capital de que parecía un jueves o viernes de noche la gente entre el júbilo de la victoria más el clima vos veías a chupar claro tomando en la vida pública comprando estaciones de nafta más movimiento que la habitual en la noche yo te digo por experiencia bares que no daban abasto con el tema de sacar mesas a la vereda porque estaban todas llenas y la gente llegaba y seguía pidiendo para sacar una mesita a la vereda y la sacaban estuvo infernal el calor de la noche divina la noche me encantó sí, sí, sí y ayer fue la primera vez también que mi sobrino fue a ver a la selección con sus cuatro años estaba muy emocionado porque sus únicas palabras durante mucho tiempo fueron nosotros dos y ellos nada estaba muy contento buen bautismo para él también sí, pobrecito decíamos ojalá que pueda gritar un gol porque llevarlo que se quede con eso ahí atracantado un bajón y hoy estaba leyendo que hay tanta manija que se agotó el primer charter para Ecuador van a alargar otro parece y sí porque claro es una final ese partido en Quito si Uruguay gana queda de cara a la clasificación directa sí, final por el cuarto puesto ¿no? por el cuarto puesto y el empate el empate no nos sirve ayer en un momento se hablaba perdón, perdón nos sirve para el quinto puesto ya ahí lo rubricamos pero empatando podemos también abrochar el cuarto claro, no pero ahí ya dependes de lo que pase en la última fecha con Ecuador sí, pero Ecuador al chileno no le puede ganar nunca bueno, no sé hay que ver ¿cómo en un momento ayer yo, este que después del partido miraba, miraba escuchaba a Muñoz y eso se habló de que podíamos quedar terceros ¿qué dependía? ¿de que empatara a Venezuela? y no, capaz que es más, todavía podemos quedar terceros si se da una serie de resultados menos extraños y que ahí pierda Chile también sí, se puede dar eso creo que es medio simple es así ganando los dos partidos que le quedan a Uruguay y que Chile pierda sus dos partidos ahí estamos terceros bien es lo mismo igual, hacer terceros cuartos exacto cosa del fútbol si ven la jugada entera del primer gol es el propio Cavani quien roba la pelota en defensa cruza la cancha y clava sí, sí, sí Cavani roba la guinda y la arranca a él se la da a Gargano Gargano al cacha el cacha para el mono Pereira avanza el mono centro y Cavani adentro de cabeza che, vamos a hacer una pausa hoy el invitado de la semana es el canciller de la república Luis Almagro estará acá en segunda pelota dentro de un rato pero en instantes tenemos las propuestas para opinión fija y después opinamos mitad de semana ya en este miércoles que es 11 de septiembre del año 2013 en este miércoles invitándolos a mitad de semana simplemente 11 de septiembre algunos apuntes con respecto a Chile Andrés porque hace 40 años del golpe de Estado exactamente están cumpliendo 40 años 11 de septiembre un 11 de septiembre obviamente fue el atentado de las torres gemelas un avión según las informaciones de que disponemos a esta hora no sabemos si es un avión o una avioneta se ha estimado contra la parte superior de una de las dos torres son las 9 de la mañana ahora en Nueva York aproximadamente dando noticias un país bien oriental que pone garra a charrúa y no me quedan más dudas que todos juntos estamos con la idea bien clarita que a Colombia le ganamos que no se ha hecho que no se ha hecho el partido va a sacar la brota al mono el mono se viene pica gargano con él la tiene el mono metió el centro llegó caballi caballi gol caballi gol caballi gol caballi gol caballi 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 a los 33 minutos centro del mono Pereira cuando levanta la cabeza y mete ese centro entre los zagueros es espectacular además son los tiempos que toma Pereira para lanzar el centro en el momento que caballi entra en la área porque estos segundos son fundamentales caballi cabecilla formando caballi este es el plus que distingue a los uruguayos no necesitan jugar bien necesitan ser efectivos caballi jugando de delantero recupera una pelota en la mitad de la cancha como juega siempre y él termina definiendo el gol el que va a tomar fuchillas que dio para Gastón de Mires baja con el pecho tira abajo ahí está y 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 ahí está o sea hacia la orilla festejen con la gente del Amsterdam ahí vas a decir qué grande Mariano está festejando el gol ahí ¿Fue emoción y desahogo el gol? Sí, no, sin duda la verdad que cuando entró la pelota te entra una emoción que la verdad que no sabés para dónde correr para dónde salir pero la verdad que es divino el primer gol y nada más que bueno, nada menos que con un triunfo de la selección acá en el estadio con toda nuestra gente la verdad que no hay palabras ¿Lo más lindo en tu carrera? Sí, sin duda que sí hoy ha sido el día yo creo que un día sublime para mí y ahí está este hombre que había cumplido con creces el otro día arriba ahora plasma con un gol importantísimo para el conjunto urbano Uruguay 2 Colombia 0 Pero bueno, Uruguay está en carrera nuevamente, ¿no? Exactamente Los muertos muchos matamos No, la verdad que Porque muchos no creíamos que Uruguay pudiera tener esta recuperación muy complicada Pero bueno Uruguay está vivo, ¿eh? Y sigan dando las clasificatorias Brasil está más cerca Ustedes ya saben derrotó a Colombia 2 a 0 en el Estadio Centenario y sigue bien firme la chance de clasificar al próximo Mundial de Brasil con goles de Cavani y Estuani Muy buen desempeño en defensa también, ¿no? Claro Un desempeño notable exactamente un desempeño notable en defensivo pero un desempeño defensivo que no es atribuible únicamente a los agueros sino que es un desempeño defensivo atribuible a un colectivo que tuvo una propuesta que fue limitar a Colombia saber que Colombia es un equipo peligrosísimo y muy poderoso ¿Cómo? Bueno no queriéndole jugarle robarle la pelota sino esperándolo José María Jiménez es muy destacable sobre todo por la poca edad y la poca experiencia que tiene y su partido más que correcto y hay que ver a qué equipo enfrentaba y a qué delantero se enfrentaba que no sé si se percibía a través de la televisión cada vez que tocaba la pelota de Jiménez en la cancha era prácticamente un ídolo se venía bajo el estadio ¿no? Sí un quite de Jiménez se venía bajo el estadio exacto un quite de Jiménez se venía bajo el estadio ¿qué te vas a tocar? ¿nos contabas? y la fecha de ayer la fecha del debut como para tocar melano ayer dijiste que en primer momento te clava la mirada y vos no se la apartás no sin duda no podía como que se dice achicarme en la cancha a veces me transformo un poco y se me medio calentón para distraerlo le decía cosas como por ejemplo en una venía la pelota atacando a ellos medio de contra y le digo ¿tenés auto en Madrid? como diciendo viste muchachos que me hable y bueno son cosas que capaz uno dice son tonterías o demás pero eso hace desconcentrar mucho al rival porque lo hace pensar en otra cosa para mí fue fue algo increíble fue algo único darte cuenta que la segunda vez que jugaba en el estadio para mí fue algo increíble ver toda esta gente como estaba tentando gritando y demás cuando ganabas una dividida y demás para mí eso fue increíble muy agradecido a toda la gente que me apoyó en cada dividida que iba y que estaban siempre gritándome agradecido totalmente después jugó muy bien este gotica muy bien acompañado por Scotti que es un cor de raza Scotti ¿no? ayer Scotti es un partido formidable con el gurí era el que recién empieza con el que está terminando la carrera brillante Scotti es un partido tremendo antes Scotti quien fue capitán tras la ausencia de Diego Lugano la gente sabemos que quiere el triunfo rápido que quiere el gol pero sabemos que fue una de las elecciones que maneja mejor la pelota que es difícil correr atrás de ella entonces manteniendo el orden chance íbamos a tener lo importante era no desordenar correr atrás de la pelota y desgastamos mucho que con orden el partido lo sacábamos y nos aislamos un poco de ese entorno y creo que lo manejamos notable ¿yo lo rendimos cuando ya faltan 12 horas para que nos declaren la partida de defunción? ¿eh? que bueno parece ¿no? ¿esa es nuestra idiosincrasia? es parte es parte de pero lo bueno es que se levanta de eso un estadio que estaba divino además un estadio que estaba repleto y que además parecía que la gente había escuchado lo que había pedido Scotti que no trasladaran la ansiedad a los propios jugadores cuando Colombia se apoderaba la pelota no, que igual cambió mucho el segundo tiempo ¿no? yo creo que la actitud de Uruguay fue totalmente diferente de un tiempo a otro sí, sí, sí el segundo tiempo los cambios cambiaron creo que el éxito de Uruguay esta vez pasa por el entrenador que tuvo la suficiente lucidez por cambiar rápidamente no esperar a que nos tape la ola no ser tosudo y hacer dos cambios fundamentales Uruguay ganó ganó 2 a 0 y Tabárez se mostró contento y confundido hay que tener un sentido de lo correcto bueno, lo que tengo que hacer es esto y hacerlo y después que juzguen la realidad y a veces sale bien a veces sale mal en el segundo semestre del 2012 no se puede decir que trabajáramos distinto y sin embargo se nos vino la noche el 11 de octubre Uruguay estará jugando en quinto donde la eliminatoria pasada ganó donde hace tiempo que no pierde Uruguay por esta eliminatoria pero no va a ser fácil ¿no? Argentina 29 Colombia 26 Chile 24 Ecuador y Uruguay 22 hay una diferencia en saldo a favor de los ecuatorianos más 4 y va a ser lo que cambió que ahora hay una visión para arriba ¿no? y es que Uruguay tiene dos mismos puntos que Ecuador tiene dos puntos menos que Chile o sea que la pelea por el cuarto puesto en esta racha y en este momento de Uruguay no parece ser una cosa imposible sobre todo teniendo en cuenta que en la próxima fecha es con Ecuador y además juega Chile con Colombia bueno Uruguay si le gana Ecuador el 11 de octubre que no es fácil todo lo contrario bastante complicado y al mismo tiempo Colombia está más fácil le gana Chile Barranquilla Uruguay se aplicará en forma directa a la Copa del Mundo porque Uruguay está cuarto hoy pero por diferencia de goles con Ecuador que le empató a Bolivia en la altura Uruguay está cuarto y el recital que tenía el bajo de Irregaray con los Danger Four después del partido ¿lo hizo o no? lo sorprendió por la boya y ahí está la realidad entre Ecuador Perú y Venezuela esa debac y las últimas tres fechas y los tres de tres que mete Uruguay está esa ilusión bien sólida el quinto puesto muy sólida a esta altura muy difícil que se caiga y la otra un poco más compleja porque hay que ir al Quito a ganar y todo lo demás pero bueno depende de eso mismo Uruguay en realidad ganando en Quito que es un resultado improbable más allá de que se dio en la eliminatoria anterior ganando en Quito si Colombia le gana a Chile que juegan en esa misma fecha Uruguay asegura la clasificación directa al Mundial Uruguay le ganó 2 a 0 a Colombia y hoy está igualado en puntos con la selección ecuatoriana y se ilusiona con la clasificación directa el partido clave por el cuarto lugar será ante Ecuador en Quito ¿cómo no vamos a estar contentos los uruguayos? no, qué lindo triunfo difícil a la uruguaya ¿no? el miércoles más feliz que podíamos tener todos los uruguayos porque la gente está contenta Uruguay ganó estoy contento nena ahí escuchábamos al negro herrada con Claudio Tadey cuando faltan 10 minutos y segundos para las 4 de la tarde en este día a un veraniego en Montevideo un negro herrada que visitó segunda pelota ayer hay unas fotos preciosas que se encontró nuevamente con los brisconti y que demostró una vez más la humildad de los grandes es lo que decíamos ayer nosotros como que ya no estamos valorando porque viene claro va viene herrada de nuevo es el negro herrada que está viniendo acá a meter toda la onda a cantar cualquier cosa con los brisconti bueno me decís una amiga argentina que fue a ver a la Catalina el otro día el sodre y no podía creer que el presidente estuviera ahí claro y que estuviera por la suya o sea entre la gente esas cosas que hay que valorar más que tenemos acá ¿no? un crarrado la verdad que sí la verdad que sí y las fotos están en el facebook de segunda pelota la gente que quiera las puede ver perfecto vamos a recibir propuestas para opinión fija las pueden enviar a segundapelota arroba océanofm.com por mensaje de texto al 9390 con prefijo SP y por teléfono 2628 9626 también las redes sociales ¿no? sí a través de twitter que es arroba segunda radio o el facebook somos segunda pelota radio excelente esperemos salir un poco del fútbol así que claro porque hay mucha propuesta ¿no? sobre el tema fútbol por ejemplo ¿por qué Kessman le decía Radamel Falcón García Falcao y nadie le dijo nada dice Carlita sí hay mucha mucha propuesta y mucha opinión de fútbol bueno alguien propone por acá por las redes sociales ¿cuáles creen ustedes que son los aromas más ricos? armen el dream team del humor uruguayo con un miembro de cada categoría stand-up tv radio literatura carnaval etcétera sí que aparte en uruguay se mezclan muchas no se superponen stand-up y televisión por ejemplo van de la mano acá en uruguay generalmente una figura del humor de la tele es figura del stand-up también en uruguay hoy sí la mayoría sí acá preguntan a qué hora juega uruguay con ecuador en quito no se sabe aún no están establecidos por el momento una buena canción mantiene su calidad en cualquier estilo musical yo estoy con dificultades con los correos electrónicos le mando un abrazo grande a Sebastián y a un amigo de que no recuerdo su nombre que estaban ayer en el talud en Amsterdam un abrazo fuerte para ellos y después a otro que es el portero un edificio que queda ahí por cerca de la antigas Rivero apellido que nos escucha todos los días que me olvidé su nombre un abrazo grande tengo tres saludos pendientes una o dos semanas dale yo tengo uno tengo que saludar a un portero también de un edificio en la avenida Brasilia Araucho por ahí gran valor y gran oyente que lo conocí una noche vaya el saludo para él después un muchacho que trabaja de repartidor de correspondencias del correo no dijo su nombre pero me vio se emocionó yo dije pobrecito pero bueno un gran valor y a Matías enfermero del sanatorio americano perfecto yo le mando hizo perdón fue productor de por gol una vez nos consiguió el teléfono de un jugador de off yo le mando un beso muy grande a la gente de contra las cuerdas en especial a Fernando que el otro día también tuvieron unas muy lindas palabras para nosotros bárbaro ¿a qué vestuario va un travesti en un club? ¿por qué el Maldonado con la cercanía que tiene de la capital hablan como venezolanos? ¿de dónde viene esa modalidad? ¿quién debería ser llamado por Dios antes? ¿Mariano Pablo o Jorge Carlos? ¿quién debería morir antes? durísima pregunta sigan ustedes por favor muchachos porque estoy acá con enormes dificultades tenemos una llamadita hola hola muchachos ¿cómo les está? buenas tardes ¿quién habla? Germán por acá ¿cómo andas Germán? bien la propuesta es la siguiente les cuento la situación ayer fui al estadio fui a la platea olímpica y bueno me tocó estar sentado al lado de un grupo escolar unos niños y la maestra en un momento con el fervor del estadio todo el estadio cantaba a estos putos les tenemos que ganar a lo que los niños por supuesto empezaron a a cantar lo mismo exactamente y la maestra lo que hizo en ese momento como enajenada pidiéndole a cada uno de los chiquilides que no canten eso en esa situación la maestra ¿qué tiene que hacer? ¿dejarlos cantar? ¿o hacer lo que hizo o ponerse a porque es imposible ¿cómo le decís vos a un chiquilín de la escuela que no cante cuando tiene todo el estadio cantando lo mismo ¿no? claro era eso nomás muy bien Germán un abrazo un abrazo grande por favor opinen sobre el mejor partido de fútbol al que hayan asistido en su vida ¿qué más? por mensaje dice las pegatinas arruinan casas comercios edificios públicos y plazas ¿deberían multar al objeto del cartel sea un sindicato un partido un artista o una iglesia? tema libre la inconformidad del uruguayo vacaciones de primavera sí o no vamos con otra llamada porque no tengo los correos decís vacaciones y amo la educación de este país ¿saben cuándo es las vacaciones de turismo del año que viene? ¿cuándo? ¿cuándo? el 30 de junio y termina en el domingo el 13 de julio justo el día que termina el mundial las vacaciones de invierno no de turismo yo dije que es al lado turismo en junio las vacaciones de invierno terminan cuando termina el mundial el último día libre es el domingo de la final y lógico y el lunes no va ni Cristo al colegio porque están todos los guayos por ahí de dos vueltas ok vamos con una llamada más buenas tardes buenas tardes ¿cómo te va? ¿quién habla? Sebastián ¿qué decís Sebastián? todo bien me encontré con el talud contigo ayer y no me saludaba por la radio te acabo de mandar el saludo Sebastián ¿en serio? hace un par de minutos dijo que no se acordaba tu nombre no, no dije que no me acordaba el nombre de tu amigo pero dije Sebastián y un amigo que estaban en el talud del Ámsterdam ahí está porque yo siempre siempre te escucho desde que empezó es una pelota allá vamos arriba muchas gracias y nunca me saluda ¿cómo se llama tu amigo? Javier Javier, un abrazo grande para él también bueno, la propuesta bueno, viste que parece que se van a fusionar para las elecciones municipales el partido colorado con el partido nacional ¿viste? sí ¿cómo creerían ustedes que tomarían los grandes líderes de aquellos partidos llámese Sarabia Herrera Valle y Ordóñez ¿cómo creen que ustedes que ellos lo verían? perfecto a esta unión dale, gracias un abrazo grande para todos un abrazo opinen del mejor partido de fútbol del que hayan asistido el uso del doble marfetaneada enorme, ¿no? fue la única propuesta que pude leer hoy que la saqué de los mensajes de texto porque no tengo mails ahí va bueno, el uso del doble apellido en algunas personas ejemplo Egidio Arevalo Ríos Leandro García Morales etcétera bien ¿qué hay de cierto de que a Jorge lo raptaron marcianos y le introdujeron el whisky en su organismo? vamos con una llamada más hola, ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo está Mariano? ¿cómo te va? ¿quién habla? Raúl ¿qué decís Raúl? aquí Mariano, una duda una duda que tengo ahora que se está manejando que la familia de Lorenzo Carneli te tiene cada vez más cerca y eso ¿la familia de quién? de Lorenzo Carneli ah, de Lorenzo Carneli ahí está ¿vas a seguir saludando al aire a Pablo Fabregat como un amigo o considerándolo así? pará, primero no tengo nada conversado y la familia de Lorenzo Carneli no demostró ningún interés en mí y en el caso de que yo me llegara a ir a otro canal que fuera competencia voy a seguir considerando a Pablo un amigo como considero a Jorge un amigo claro, pero no te pregunto al aire ¿eh? al aire te pregunto porque me quedó una duda en el programa de preguntas y respuestas que conduce Jorge en una pregunta hace un par de semanas se refirieron al tío alto y Jorge dijo este, sí este gran profesional Pablo Fabregato ¿lo hizo por por corrección por mamadera o por sobretención? no, Jorge lo siente así lo que pasa es que con Pablo tenemos un amor no correspondido que se refleja a menudo y lamentablemente es como la historia que se da vuelta ¿viste? nosotros somos los ídolos de Pablo él tenía el póster nuestro en el cuarto y todo soñaba con llegar acá llegó acá y como que se dio vuelta la torta y ahora nosotros lo queremos mucho y él no nos valora ya sí bueno, la propuesta gente una conocida casa de comidas rápidas que hace publicidad ahí en la radio promociona un nuevo producto de hace un tiempito en la forma que pronuncia la palabra Filadelfia el locutor yo quiero saber si es un homenaje a segunda pelota Filadelfia es guapo Filadelfia dice claramente es Filadelfia muchas gracias un abrazo abrazo ¿cuál es la verdad de cada uno de ustedes de cómo elaborar una milanesa? le voy a preguntar a nuestro ingeniero de sistema cómo está el tema de los mails está trancado hay uno durísimo pero ¿qué? cuando uno solo rompe es porque es muy grande tiene muchas fotos tiene un video es muy pesado ¿tiene que? ¿generalmente contrae un video? videos puede ser sí bueno puede ser virus también contiene más que no contiene contiene una persona que tiene iphone debería entenderlo bastante es verdad pero bueno trato de capacitarme todos los días opinión top 3 de canciones sobre ciudades ya sea en subtítulo o contenido ahí viene ahí viene no 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 con apple no es una tupidez porque ¿qué es esto? ¿qué sistema operativo es esta mierda? esto es windows ¡ay no le pides a la máquina! ¡sí papá! ¿por qué la gente habla de tutear cuando solo te tratan de tú en el este y cuando se habla de usted se dice tratar de usted ¿no debería ser válido hablar de tratar de tú o tratar de vos? ok saludá hola hola ¿quién habla? Julia ¿cómo andás? todo bien tengo dos la primera es ¿vieron el tema de los paros de la educación y las vacaciones que se eliminaron de hecho ahora en la semana que correspondía a las vacaciones va a haber un paro en Montevideo nada más y mucho de la mayoría de los profesores no van a adherir por ende en realidad las clases estarían llevando con normalidad o casi hoy escuché más de un profesor diciendo que en realidad no está mal porque el derecho a abuelo es un derecho de todos los trabajadores entonces no tienen por qué recuperar clases que es en realidad eso por lo que están manifestando la pregunta es ¿se debería declarar de esencialidad la educación? ¿no es un recurso esencial? perfecto como para que no pueda pasar que tengamos un mes o dos meses de paro claro y la otra es lo siguiente ¿cuándo una comida por la falta de un ingrediente deja de ser una comida? por ejemplo una torta de ricota sin pasadas de uva ¿sigue siendo una torta de ricota o un estrogonof sin champiñones? ¿sigue siendo estrogonof? está muy bien gracias un abrazo que pases bien que pases bien que más por mensajes acá tema libre Lorena Chajón hiciste ese nombre Nachajón Nachajón y dije Chajón Lorena Chajón sí no me haces de Chacón hiciste como que acortaste es un mix en vez de decir Nana Lorena Nachajón dijiste Lorena Chajón está bien como dulce de leche ponele ¿no? con estos calores de las féminas con estos calores coma las féminas están infartantes ¿cómo disimular la bicheta cuando estás acompañado de tu pareja? opinen y tienen piques ayer Suárez y el Cebolla reputearon al Pato Celeste y no querían que saliera en la foto si los propios jugadores lo rechazan ¿qué poder oculto tiene este personaje que aparece robando cámara en todos lados como el Teto Medina? ¿en serio pasó eso? yo no estoy al tanto de esto pero bueno llega por como propósito ¿pero eso fue antes o después del partido? ha sido después capaz no sé capaz que la gente no puede ayudar no sé ¿qué más? discúlpenme que lo estoy fiolando pero no hay mail ¿cuánto tengo que aportar? a ver eso fue durante el himno que vino el Pato Celeste fue en elespectador.com que publicaron esa noticia que entró el Pato se iba a sacar la foto del equipo y Suárez lo corrió formado el equipo formado aparentemente Suárez lo corrió y el Pato se quedó y enseguida vino el Cebolla y hay una foto donde el Cebolla lo mira como mal al Pato como para apoyar la postura de Suárez pero es una foto no lo vi en video perfecto tema libre Farid Mondragón tema libre 30 grados en invierno opinión fija en verano con estas temperaturas nos tiramos al agua en la playa ¿sí o no? ¿cuántos países llegan a tener la cantidad de canciones que tenemos nosotros dedicadas al país? El Cuervo del Prado escribe esto era un mensaje de texto ¿aló? ¿aló, palo? ¿quién habla ahí? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? sí qué lindo ser uruguayo estupendo no más que no lo dijo tantas veces yo por lo menos no lo escuché a Chelsa no, yo creo que no lo dijo por suerte sé que claro que escuchó el programa el otro día y dijeron no tengo razón me zarpé diciéndolo Mariano te quería hacer una consulta ¿qué pensás del tema este de Nacho Álvarez que te sacó la saga dicen que en el programa de Nacho Álvarez están haciendo la saga de mamá ¿no? voy a anotar acá unos inéditos aparte se ve que le llueve el mensaje y tengo como 5 o 6 que mandaron y nunca lo habías dicho vos por ejemplo mamá robó en Conaprole mamá está gorriando leche ¡ah! no esa llegó las cosas en su sitio aparte las lee él no es que se la vea cortada o a o a Fablet las lee él y hay otras más también esta está buena por ejemplo mamá quedó hecha una cerda mamá está lechona está igual vienen atrás algo que se hizo acá en 2008 2007-2008 lo están haciendo en 2013 se dio cuenta el éxito que hubo y está acá más chico porque como rating como loco se ve bueno voy a meter mi opinión dale ustedes que creen que las redes sociales e internet en general ¿no? ¿unieron más parejas o separaron más parejas? ok dale muchas gracias ¿qué más botijada? María no tiene la misma cabala que muslera corre para tocar un travesaño bueno llega eso ¿qué voy a hacer? ¿cuánto tiempo lleva preso seguro? hablando de cabalas la barra la barra de amigos que me había criticado en la previa por los taludes que te gustan las cosas diferentes no sé qué ya en la retirada cuando nos íbamos del estadio o sea nos íbamos del estadio centenario todos coincidían en que contra Argentina se vuelve a ese lugar ellos me pidieron menos Jerónimo no ¿sabes que Jerónimo también? vos vos contra Argentina talú Amsterdam de nuevo todo igual pedido de ellos aparte tema libre que siempre se adelanta a gritar el gol por favor opinen se va a basar en tu opinión se va a samiaccionar a la prima se le arrima y a la prima hermana con más ganas ay pero Tero ¿cuál es la solución para que los partidos que se emiten por canal de cable estén igual que las transmisiones por radio porque cuando el relator está transmitiendo en Montevideo un partido en el exterior ¿por qué cuando el relator está transmitiendo en Montevideo un partido en el exterior también llega el relato antes que suceda la jugada? ayer en el gol de Cavani me enteré por el grito de los vecinos y mirando el partido por la tele bueno está medio confuso redactado el mensaje pero es lo que estábamos hablando hoy opinión compañeros de mi sobrina de 6 años vieron porno en la ceibalita y sus padres lo vieron en el historial y claro se escandalizaron opinen dice Mike nos dicen que la saga de mamá mamá también la están utilizando en otros programas de radio mirá vamos con una llamada más dale la última capaz ¿no? hola buenas tardes hola ¿quién habla? ay se cortó ¿qué tenemos por ahí muchachos? el automovilismo uruguayo en el olvido tema libre las personas que se paran delante de la puerta del ómnibus la subida a preguntar pasa por tal lado cortando la pasada de los demás el ingreso de los demás opinen sobre el funcionamiento como equipo de la selección uruguaya cuando no está en la cancha Forlan ahora sí la última llamada hola hola ¿qué tal Héctor? ¿cómo te va Héctor? bien ¿y vos? ¿de qué querés que opinemos? daños ¿de qué? daños 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 monetarios ¿cómo anda para sumar? dinero a medio pelo andamos mal para sumar ¿a cuánto creen ustedes que ascendería los daños este vamos a suponer por un momento que Uruguay sea el campeón del mundo en Brasil y dada la cercanía que tienen los hinchas con las vidrieras porque son muy muy pegados ¿a cuánto creen ustedes que ascenderían los daños en 18 de julio y en el interior? en Carlos Vigierre por ejemplo ¿está bien? muchas gracias un abrazo un abrazo cancele su cita con la soledad y haga un pacto con la emoción la nostalgia y la cultura es una propuesta de segunda pelota para todos sus días la audición del día lo requiere la radiodifusión lo reclama y es por eso que la cantora se da el gusto de presentar a estos beneméritos panelistas que atravesarán el éter solo con verdades porque previstas categóricas debates de ideas o frases inauditas hicieron la historia ahora segunda pelota se pone a punto con opinión fija una pregunta que no es de opinión fija Florencia pero muchos porque llegaron temas de baño por ejemplo este que era excelente que no va a ojo no opinemos que dice cuando uno se está bañando ¿es correcto usar espuma de la cabeza para desatunar la peluca del payaso? y hablando de baño otra pregunta recorrente es ¿las mujeres por qué que van juntas al sanitario? vos sabés que tanto eso como que vamos al baño para hablar de los hombres esos son mitos que ya fueron chiquilines porque vos o vos cualquiera de ustedes o de los hombres que están escuchando también demorarían horas en el baño si tuvieran que limpiar la tabla y hacer equilibrio digno del Circus Soleil para poder hacer pis y que todo quede en su lugar así que ¿saben qué? vamos a hacer una cosa vamos a hacer como dice Bayer y vamos a dejarnos de estas pavadas con los mitos basta de mitos hay que ir al ginecólogo y elegir el mejor cuidado para las mujeres gracias Bayer fantástico si es Bayer esto es verdad es bueno esto es verdad si 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 hay que cuidarse chicas Romulito querés arrancar si dale arranco bueno voy a elegir un tema un tanto tonto porque no elijo cosas porque siempre adelantas que el tema va a ser malo vos es una costumbre tuyo tenés un poco más de fe claro no elijo temas tampoco demasiado largos para aburrir a la audiencia bueno ya que la aburrí con la previa igual cuáles creen ¿cuáles creen son los aromas más ricos? bueno yo a ver creo que ya opinamos una vez de esto y voy a darlo como como el primero así nomás homenajeando a mi querido Ariel del Bono voy a decir que el aroma más rico es el olor es el olor a gol es el olor a gol sí señor sí señor y después a mí me gustaba mucho el olor al café de manzanares que además me lleva a la infancia porque pasaba por un manzanares para ir a la escuela el olor a ese café increíble ¿vos estás escribiéndolo? no, no me acordé uno que si vos fueras honesto contigo mismo deberías decirlo por favor ¿qué estás pensando? yo tengo mucho miedo pará un poco pará pará tengo mucho miedo no, hasta yo tengo miedo con lo que vaya a decir o a pensar sí, por las dudas no pregunto qué animal y el olor a la pintura me encanta ya ese es más de drogona ¿no? pero el olor a la pintura los míos son césped recién cortado o el olor a pasto a mí si la raíz fuera más floja lo esnifaría incluso a nafta no sí, claro y a tierra mojada a mí el olor a chocolate el olor a chocolate me puede ya sea tipo en o sea ya sea en una tableta de chocolate o en líquido ¿no? como quieran el chocolate el olor a chocolate y después qué sé yo no sé tiene que ser una comida salada bueno el olor que desprende una panadería cuando está cocinando sí, ni que lo digas es una puñalada no y después el olorcito a parrilla al asado es perfecto tema número 2 ¿cuál es el mejor partido de fútbol al que han asistido al que han asistido en sus vidas? adelante bueno yo voy a decir uno que no que ni siquiera tiene que ver con mi equipo de fútbol pero ojo estuviste ahí estando en vivo en el terreno escuchaste bien mi propuesta es al que han asistido perfecto yo para mí el mejor pero por un tema de adrenalina y por recuerdo por el cariño que tengo con la persona que estaba conmigo en ese momento que es mi mejor amigo que ahora vive en España Fefo el muy hincha de Peñarol muy hincha de Peñarol y me lleva por primera vez en mi vida al estadio centenario a ver Peñarol Cerro y era un partido que habían puesto los asientitos de plástico si me acuerdo y se armó una gresca que empezaron a prender fuego los asientitos esos y venía como el humete para donde estábamos nosotros y me acuerdo del momento que teníamos que ir a tomar el 151 Bardisol y estando parados ya prontos para salir del estadio mi amigo Fefo me dice me toma de la mano y me dice cuando yo te diga corre vos corre y empezamos a caminar lentamente y en un momento me dijo corre y aún recuerdo las sensaciones a la adrenalina hasta el 151 Bardisol mientras volaban cascotes por arriba de nuestra cabeza igual lo recuerdo como algo lindo por la persona y por la adrenalina del móvil yo soy Wander probablemente no es el mejor jugado que vi pero lo voy a elegir por la emoción que implica estar ahí aparte estaba con mi viejo y con amigos el mejor partido al que asistí por la carga emotiva y por el triunfo claro de Uruguay fue el que la selección ganó en el mundial contra Sudáfrica en Pretoria 3 a 0 fue algo inolvidable yo fui al mundial solo la primera fase y me viene capaz que si me hubiese quedado más te elegía el de Uruguay gana yo que sé o alguno pero tal elijo ese Uruguay 3 Sudáfrica 0 que fue el primer triunfo en el mundial y yo tuve la suerte de estar ahí pero después hay otros que futbolísticamente hablando capaz solo de por lo bien jugado capaz que elegiría otro pero por la emoción que implicaba estar ahí claro esto es por lo que viviste es ese partido en la capital de Sudáfrica en Pretoria yo estoy entre 2 del mismo campeonato apertura 98 estoy entre el nacional 2 Peñarol 0 el de Camejo o en su defecto el del 7 de junio del 98 que fue nacional 7 Huracán Museo 4 mira porque aparte hubo hubo macramé ahí fue con pintura gorrito una cosa muy extraña fue cuando Sosa estaba en su mayor momento de insanía mental y de busición total tema 3 Rómulo si no fui nunca no me interesa nunca fui a ver un partido de Fogal pero ni de la liga universitaria menos tema 3 desde que existen las redes sociales ustedes creen que se han unido más parejas o separado más parejas es muy buena esa propuesta yo creo que pasa que termino siendo un tipo muy pesimista no 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 es importante por más que separó a muchas parejas no se puede pensar así porque si es improbable que haya separado más de lo que unió yo creo que unió a más parejas sin ningún lugar a dudas no no yo creo que unió más pero con muchas dudas ¿por qué? porque creo que las redes sociales le dieron una gran oportunidad a mucha gente que no hubiera podido claro no digo por por fealdad sino por timidez no pero por fealdad también seguro porque amplió el campo de espectro antes te obligaba a círculos sociales muchos casos nocturnos hoy aquel que no le gusta sería bailar por ejemplo o no va a un club a través de ahí se le abre un mundo de oportunidades que antes era imposible yo creo que ha unido al igual que ha separado porque hay mucha trampa también desde las redes sociales como no hay nada que certifique que yo efectivamente soy esa identidad que estoy poniendo ahí también se pueden hacer chanchadas ¿no? ¿Rómulo piensa algo? sí ¿y con respecto a esto? aumenta aumenta el relajo para todos lados a la gente tímida que es más fácil escribir que pronunciarse verbalmente le ayuda Lula por ejemplo perdón ahora vamos con Lulita lo que sí es seguro es que se incrementa la infidelidad también con las redes sociales claro ¿qué tenías para preguntarle a Lula? bueno Lula está como loca porque está buscando ¿cómo loca? ¿qué? no Lula está muy bonita y está sola corresponde que algún hombre se ponga las pilas ya que Pablo Díaz está muy fresca es peligroso claro y ese es el que yo que invita bueno bueno invita a algún vierazo está golpeando el libro para que pare ella es muy de golpear ¿no? ¡ay! ¡sí! ¡no! ¡acá se está deschavando todo! ¡por todas! ¡salva! si se pone así es por algo bueno déjenla en Pá tema 4 este es un tema estupendo que lo leí la otra vez y no sé por qué me vino el déjà vu que lo habíamos opinado pero no lo opinamos estoy viviendo con mi amigo y tenemos un problema que nos gustaría que resuelvan está dañando la convivencia ¿la manteca se raspa o se corta? se raspa viejo claro se raspa te voy a decir una cosa no se corta no no por favor se raspa es un espanto ver todos los canaletas del cuchillo de sierra en realidad yo te voy a explicar cómo es la jugada para mí en realidad se raspa pero si tenés una heladera que enfría mucho y cuando la sacás está demasiado dura la manteca que complica para raspar ahí se corta ¿me explico? yo para mí se corta solo si es para cocinar viste que hay heladeras que enfrían demasiado entonces sacás la manteca y es como si fuera un ladrillo más o menos pero para ahí la tenés que cortar para mí no consigo el raspe con cierre eso para mí es agarrante no si por ejemplo puedo llegar a tolerar si es con como si fuera con una espaturita ¿entendés? el cuchillito para la manteca que es correcto ¿no? correcto que saca la lámina que hasta le pone un poco de color porque le da como una vueltita que queda lindo estoy babeando estoy segregando saliva o el cuchillo de punta redonda no hay que raspar la manteca con el con el cuchillo que cortás la milanesa bueno yo tengo un problema de pareja con la manteca que es terrible ¿sí? porque por ejemplo si uno hace una tostada uno no saca toda la manteca y le pone habitualmente te queda menos necesitas otra tenés que volver y te quedan las miguitas y si aparece una amiga en la manteca para que le pincharon el huevo frío me gusta la manteca no me hincha huevo no a mí no me calienta que quede la amiga en la manteca no pasa nada pero si me en realidad si me la tengo que jugar por una de las dos creo que la manteca se corta en definitiva la manteca se raspa para si es para comer en tostada y se corta si es para cocinar ¿sabes por qué aparte que se corta como dice López? porque a mí me gusta en mucha cantidad no a mí también y la manteca es saladita correcto bueno la conaprol esa es la saladita si uno el raspar a mí me molesta porque va generando como el post a mí me gusta la cosa uniforme pero vos porque sos un obsesivo y querés que esté todo perfectito y después tenés la otra función que cumple la manteca que es la de por ejemplo tirársela a una pasta que estás haciendo ahí se corta también obvio ahí cortás un cuadradito y tirás pero estás cocinando estás cocinando claro y bueno sí y Rómulo es tiempo de bien Rómulo bien ve cómo baila aparte como un trompo ya baila ay ay se va a caer se cae que excelente y saca la late inclusive esto es el movimiento la felicidad es la canción del movimiento de Coca-Cola Florencia lo baila también a mí me encanta que lindo el Rómulo está bailando como un muñeco es impresionante porque es un hombre feliz porque hace tiempo que no se va a esta radio perrito de auto perrito de auto a ver bien radial muy radial cuanto más feliz estás más te moves y eso te levanta el ánimo así que hay que moverse eso es importante para levantar el ánimo y ser feliz movimiento es felicidad felicidad es movimiento con Coca-Cola siempre contigo estoy feliz llegó la hora de recibir al invitado de la semana que es el canciller de la república luz cinta corte con tijera luis leonardo almagro lemes nació en el departamento de paisandú en 1963 apodado oso cuando tenía 3 años en cerro chato su padre le enseñó a presentarse como yo soy luis almagro lemes para servir a usted al partido nacional y al club nacional de fútbol vivió hasta los 12 en el campo se recibió como abogado en la facultad de derecho en 1987 en el 88 comenzó su carrera diplomática cuando se lo nombró como representante de uruguay ante unesco fue presidente del comité de cooperación internacional de la junta nacional de prevención del tráfico ilícito y uso abusivo de drogas hasta ser nombrado primer secretario encargado de negocios en la embajada de uruguay en la república islámica de irán no tenés tiempo de cansarte mucho tenés que retomar enseguida bastante rápido y tenemos una agenda internacional que es muy dinámica con muchísimas cosas luego pasó a la dirección general para asuntos políticos en el 97 fue coordinador nacional del grupo de valdivia y de ahí a la embajada alemana fue nombrado director de la unidad de asuntos internacionales del ministerio de ganadería agricultura y pesca siendo el asesor del entonces ministro josefungica también embajador de uruguay en la república popular china gracias al pepe ingresó al frente amplio y este le impresionó siendo diputado en una interpelación almagro es más convocado al parlamento que forlán a las elecciones pocos minutos después de la medianoche culminó el llamado a sala al ministro de relaciones exteriores luis almagro promovido por el senador nacionalista sergio abreu respecto de la suspensión de paraguay del mercosur editó libros sobre su visión internacional tiene su chacra en canelones padre de siete hijos y esposo de diplomática africana dueño de dos ovejas y hoy mediará los conflictos de los conductores de segunda pelota no no y hablando no pero hablándome la vuelta ayer hablando con la vuelta ayer qué desastre por la agenda y cabello el conflicto que tengo con jorge no lo va a tener que mediar porque no vino jorge carlos así que un problema menos tiene almagro buenas tardes y gracias por venir buenas tardes encantado de estar aquí un placer recibirlo aparte a la verdad a un hombre que es muy complicado tenerlo un día en montevideo con tiempo porque viaja bastante cada cuántos días se tiene que ir a su casa más o menos promedio bastante seguido estos tres años y medio han sido particularmente duros pero hubieron ocasiones especiales y ha sido durante la presidencia protémpora de Uruguay del Mercosur en este semestre anterior que hemos tenido una agenda internacional demasiado intensa representando al Mercosur y fortaleciendo los intereses de Uruguay en la región y en el mundo así que eso ha sido bastante intenso y creo que acá estoy en uno de los momentos más largos de mi estadía en Uruguay unos 15 días y 6 días antes de salir para la Asamblea General de Naciones Unidas y aparte después están los viajes no planificados que de repente le pasa que hay que arrancar mañana a tal lugar eso sucede si o a veces antes de llegar incluso una vez estábamos en Nueva York fue el intento de golpe de estado contra Rafael Correa en el avión a Buenos Aires ya me habían cambiado el destino para que en vez de llegar a Montevideo tenía que arrancar de nuevo para Quito así que a veces no nos dan ni tiempo de llegar cuando nos dan tiempo de llegar ya es algo claro y necesitan tener una esposa muy acostumbrada a esa vida suya con un conocimiento de lo que es la vida diplomática de la intensidad de la vida diplomática del estrés de esta vida de negociaciones internacionales eso ayuda bastante en la comprensión de lo que tenemos en manos hoy claro Luis ¿hoy cuál es el principal problema que se trajo por ejemplo cuando vino de la cancillería para acá hoy el problema más importante o la preocupación más importante no estamos no son preocupaciones específicamente esto es trabajo y uno en el trabajo tiene que ir acercarse todo lo que pueda al deber ser por lo tanto no plantearse las cosas como problemas o dificultades o obstáculos sino este es decir para tal tema tenemos que hacer esto son oportunidades más positivas capaz sí mira están las oportunidades y las disfuncionalidades de las oportunidades para poner un ejemplo una vez teníamos que tomar una decisión si asumir la presidencia del consejo de derechos humanos o no prácticamente 70% de las opiniones que tenía de la cancillería afuera eran contrarias porque Uruguay se iba a meter en complicaciones internacionales porque Uruguay tenía que juzgar políticamente en materia de derechos humanos a otros países porque a nadie le gusta que le digan que violan los derechos humanos etcétera etcétera pero aplicamos criterios objetivos lógicos basados en principios y en valores y trazamos líneas de acción y sobre esas líneas de acción ejecutamos y terminó siendo una excelente presidencia del consejo de derechos humanos con trabajos que van a trascender para otras presidencias del consejo que vienen después así que nos planteamos esto como lo debemos hacer porque es lo justo porque es lo correcto porque es lo que tenemos que poner énfasis y fortalecer el interés nacional pero el interés de todo en una manera constructiva con la comunidad internacional porque Uruguay es esos países que en general queremos en general siempre queremos más comercio más inversiones mejor diálogo político realizar tareas más constructivas con todos los países del mundo entonces yendo por ese lado bueno alguna vez te encontrás con que alguno quiere menos etcétera etcétera pero bueno vos vas encauzando tu trabajo y empujándolo y en el tema UPM cómo está la cosa hoy porque trascendió que Mujica lo que quería era permitirle a la planta a la empresa aumentar su producción por su producción parcialmente como que trascendió que le quería permitir un aumento parcial de la producción pero ya salió el canciller argentino a decir que su gobierno va a ser inflexible apareció en escena el gobernador de Entre Ríos Urribarri a decir que incluso Argentina no descarta volver a la Haya Mujica dijo bueno Urribarri está en campaña cuál es el siguiente paso que va a dar el gobierno uruguayo en este tema Uruguay va a ser los pasos que le marca el Estatuto del Río Uruguay y la lectura del Estatuto del Río Uruguay específicamente en el procedimiento establecido de los artículos 10 7 al 12 leídos en el contexto de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia hoy tenemos un procedimiento en curso en 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 el seno de la CARU la Corte Internacional de Justicia nos remite a la CARU para resolver estos temas de acuerdo a lo que marca el Estatuto por lo tanto las opciones no son muchas es hacer ese procedimiento de una manera que ese procedimiento tampoco puede ser eterno ni puede ser este permanentemente digamos chicaneado tiene que ser un procedimiento que tiene tiene que ver con una lógica de crecimiento productivo y desarrollo de los dos países que fue también la cabeza que pusimos cuando hicimos el protocolo de monitoreo integral del río Uruguay y la idea es eso o sea el desarrollo productivo de los dos países pero con una visión también de preservar la calidad de las aguas del río y por lo tanto hoy lo que vamos a hacer es el procedimiento seguir el procedimiento cuando ese procedimiento de acuerdo a los términos que nosotros hemos analizado lo consideremos finalizado con las observaciones que podamos tener del caso lo comunicaremos al presidente de la república para que tome una decisión con los ministros que se ocupan del asunto porque el ministerio de relaciones exteriores tampoco hace habilitaciones para extensiones productivas ni aprueba proyectos productivos pero el presidente se va a esforzar en no deteriorar la relación con Argentina cuando anuncie la decisión tenemos que hacer lo que debamos hacer y ahí creo que es lo importante no podemos ni salir corriendo porque UPM tiene apuro ni empantanarnos porque el otro país que integra la CARU no tiene apuro entonces tenemos que hacer lo que se debe hacer el momento que se debe hacer de la mejor manera está ahí en el freezer entonces la decisión está como que esperando la decisión va a ser del presidente de la república y el presidente de la república la conoce o la conocerá de acuerdo a los elementos que se le aporten y tomará esa decisión cuando considere que es el momento oportuno para hacerlo nosotros simplemente vamos a informar que es lo único que hacemos en este caso sobre el trámite en el seno de la comisión administradora del río Uruguay usted el otro día en una entrevista criticó a la oposición por haberse embanderado con el pedido de la empresa mire yo considero siempre que tenemos que ser objetivos a la hora de juzgar los acontecimientos entonces la oposición si lo que estaban interesados era específicamente en los puestos de trabajo los trabajadores que podían ir al seguro de paro entonces la oposición debió haberle dicho a UPM escuchenme ustedes tienen un permiso para tanto este permiso de un millón 100 mil toneladas es el que está vigente y por lo tanto regule su producción en estos términos así nadie va al seguro de paro eso es lo que le tenés que decir si te vienen con ese planteo si vos me haces otro planteo entonces lo que vos estás haciendo es lobby en favor de la planta para apurarme a mí en una decisión que tiene sus connotaciones tomar son cosas diferentes entonces si me hubieran venido a decir estamos haciendo las gestiones con la planta para que regulen su producción entonces nadie va seguro de paro yo me hubiera puesto de pie y hubiera aplaudido a la oposición porque verdaderamente era una actitud sensata y la forma de actuar pero no vinieron a apurarnos a decirnos miren esta gente termina su producción ahora acá no nos importa que el permiso sea un millón cien mil toneladas y que el trámite en caro no esté terminado denle para adelante eso no es serio directamente Alvaro con respecto a otro tema de actualidad Mujica ya dijo que él se opone a cualquier intervención militar sobre Siria usted Luis Almagro piensa exactamente lo mismo que Mujica yo también lo dije lo dije en ocasión de la visita del canciller español García Margallo nos oponemos a cualquier tipo de intervención militar en Siria no puede ser hecha es inconducente ha demostrado que no ha dado resultados positivos en el pasado y el último caso que tenemos es específicamente el de Libia donde hasta el momento que comenzaron los bombardejos bombardejos creo que habían muerto 3.000 personas después de los bombardejos murieron 40.000 o 50.000 personas continúa una lucha civil entre diferentes tribus en el país un proceso político que no va que está abierto completamente y que le costó en términos de vida a la población civil desplazamientos muertes etcétera etcétera entonces en ese contexto verdaderamente nosotros no estamos de acuerdo con que se haga ni aún ni aún ni aún con un mandato de Naciones Unidas que no aparece en el horizonte tampoco entonces nosotros somos específicamente conscientes y además lo hemos denunciado públicamente creo que más que en ningún otro país de los atropellos que sufre la población civil en Siria por manos de unos y de otros en el conflicto las dos partes que están en el conflicto han violado los derechos las minorías han matado gente exactamente y han usado armas químicas ambas partes entonces qué es lo que pasa cuando hay una guerra la única solución posible es una solución política si no la guerra continúa inetar o sea o uno aniquila completamente al otro que no son situaciones que se puedan dar con un bombardeo desde el aire por más potencia mundial que sea y menos en estas condiciones en las cuales hay intereses encontrados de otras potencias mundiales así que lo que tenemos que abordar hoy es encontrar la manera de sentarlos a la mesa nuevamente a las dos partes en el conflicto porque si uno no va a terminar con el otro y eso no es posible en el corto mediano y a veces incluso ni en el largo plazo la única manera es que haya una solución política de ambas partes sentadas en torno a una mesa sin siquiera meter tropas de la ONU ahí en Siria si las tropas de la ONU son necesarias para asegurar alto del fuego para asegurar que la población civil no sufra más bueno habrá que encontrar el mandato específico que sirva a ese propósito en ese contexto bien le quería preguntarle otro tema más de actualidad y después vos también nos vamos a meter a hablar un poco de usted que tiene muchas cosas para decir que sobre todo tiene aspectos muy interesantes desde su vida profesional el tema del espionaje de Estados Unidos Brasil los otros días denunció un espionaje de Estados Unidos también sobre Uruguay pero usted ha dicho que no hay evidencia de eso no fue una versión periodística nosotros hemos pedido información a los países de la región para conocer mejor el contexto a propiamente Estados Unidos para conocer su visión y lo que tienen para decir al respecto y hemos pedido información lo hicimos en el último consejo al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa Nacional para ver qué información poseen sobre este asunto hasta ahora es completamente nulo por lo tanto yo no puedo ni confirmar ni desmentir nada porque todavía no tengo la información no tengo la información que me permita definir lo que está pasando en este aspecto ¿Alguna vez pasó por el islote Ascensión y lo vio de arriba del avión? Voy durmiendo en los aviones como es de público conocimiento pero hoy Luis Luis Porto se reunía en el Departamento de Estado y le pedí que pusiera el tema en la agenda para tener también la opinión del Departamento de Estado respecto a estas denuncias periodísticas igual Uruguay se sumó al reclamo de Argentina y Brasil nosotros más que nos sumamos al reclamo de Argentina y Brasil lo hemos condenado ustedes vieron que en la última cumbre del Marcosur una declaración expresa sobre este tema y luego no solamente hicimos la declaración sino que fuimos a ver al Secretario General de Naciones Unidas para hacerle planteos concretos de condena de lo que estaba haciendo de estas actividades eventuales de agencias americanas en la región así que Brasil como protesta suspendió la visita de Dilma que se iba a reunir con Obama mire eso es tiene varios componentes y es algo que está ahí en suspenso a mí de todas maneras me hizo sentir importante cuando vi que Brasil denunciaba también que nos espiaban a nosotros que espiaban a todos a nosotros porque te hace sentir muy cuadroche no éramos tan chicos claro ahí se preocupa exacto este mira eso es algo que no no te puedo decir hoy nos espían no nos espían como dije no lo puedo confirmar no lo puedo mentir yo preciso información oficial y sobre las desinformación oficial hablar sobre un tema que es también altamente delicado este si no no alegra que 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 espían o sea yo creo que además la situación es prácticamente tragicómica porque todo esto surge y tiene su mayor problema en el tema del espionaje porque no solo te espían sino que pierden la información que te espían entonces los países bueno para o sea que me estás haciendo todavía o sea claro todavía tiene efecto expansivo entonces este pero para expedirme sobre con más precisión es sobre la información oficial por ejemplo cuando tuvo la reunión el embajador de Estados Unidos con el canciller de Brasil le confirmó si las tareas de espionaje que agencias realizaban sobre 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 Brasil y eso obviamente que era una confirmación en los hechos de lo que pasaba y a confesión de parte de relevo de pruebe por eso nos permitió avanzar en todos estos temas en el marco del marco sur hacer los planteos ante el secretario general de Naciones Unidas que se refirió también a informes anteriores de la organización que van a ser retomados en el futuro para analizar este tema y lo que pasa con la información que se obtenga a través del espionaje por otra parte un agregado más en esta la semana que viene creo que empiezan las reuniones del grupo del grupo de trabajo que se creó para los temas de seguridad sobre todo en materia informática o cibernética que tiene que ver con la creación en la última cumbre del marco sur es un grupo de trabajo que tiene su pie en los ministerios del interior y defensa y obviamente con la coordinación de la cancillería al respecto ¿hay que ser más diplomático en el sentido cabal de la palabra al ser cabeza de un país tan chico como este a nivel continental y mundial? porque uno por ejemplo cuando uno ve con Argentina la oposición pide no nos bajemos los pantalones y uno dice bueno pasa que un país tan chico en comparación a otro es difícil que haya una equidad de poder en la discusión ¿no? o es lo mismo? es lo que decía hoy tenés que hacer lo que debes hacer tenés que actuar en consonancia con el derecho no podés regalar tu derecho nunca por más chico que sea no podés aflojar un centímetro en lo que son tus derechos y en la defensa de lo que hace el derecho de tus intereses porque o sea si cedes y abrís vos mismo agujeros en el marco del derecho internacional y de los acuerdos vigentes entonces definitivamente se complica tu historia para mejor posicionarte internacionalmente yo creo que el deber ser es lo que te hace ganar el respeto internacional yo hablaba del caso de la de nuestros trabajos en el consejo de derechos humanos pero ha sido también en la transversabilidad de temas de medio ambiente como el mercurio o en la conferencia mundial antitabaco vos tenés un país con determinados principios y determinados valores tenés un presidente que encarna esos principios esos valores como nadie en el mundo es uno de los líderes más escuchados y más respetados a nivel internacional es una referencia clara para los principales líderes mundiales a la hora de saber qué posición tiene Uruguay en determinados asuntos entonces eso es lo que lleva a a tu posicionamiento y a tu respeto internacional no no podés plantearte nunca las cosas en en esos términos tenés que ser siempre consecuente con los principios y con el derecho nunca podés este decir algo que no es este tenés menos margen quizás que los otros países que quizás pueden manipular otras situaciones externas pero lo que dice la oposición en este caso también tiene una 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 deficiencia grave y es algo muy conocido a nivel a nivel de de acción de política exterior siempre se dice que en política exterior la frontera más dura es la frontera interior la frontera hacia adentro con el sistema político porque obviamente vos tenés que manejar información de una manera reservada vos nunca podés contestar a veces tenés una negociación en curso y vos no podés airear todo lo que estás negociando y a veces te juegan provocándote para ver si vos justamente embarrás toda la negociación y vos te la tomás con calma seguís adelante haces lo que debes ser haces cumplir el estatuto yo analizando en perspectiva y esto han habido muchísimos artículos o sea han habido administraciones anteriores que le han regalado a Argentina el 30% del peaje del Martín García le han regalado el canal del Indio por eso tenemos barcos acá parados frente a la prefectura argentina acá en el canal del Indio le han le han regalado a Argentina la salida del río de la Plata todos tuvieron concesiones todos hicieron concesiones menos nosotros y que justamente la acusación que recibimos la acusación ¿con qué canciller tiene más onda más diálogo? no mira hasta en la chiquita que hay más confianza el brasileño es nuevo lo que pasa no es mira con todos tenemos es es una buena relación es un buen diálogo y es y es constructivo y encontramos en ellos socios ideales para tratar los temas bilaterales esto lo digo yo Timerman tiene una pinta de seco y de antipatio con los periodistas seguro pero tiene pinta de seco incluso con los con los otros colegas cancilleres que tipo duro pero capaz que en la íntima es otra cosa no pero no incluso en negociaciones a veces o sea puede transformarse en alguien a más afable absolutamente afable cuando está entre los colegas pero tampoco podés juzgar a alguien por eso yo me llevo verdaderamente bien con todos y es algo que para Uruguay es fundamental tener relaciones constructivas con todos sin dar detalles alguna vez discutió fuerte con alguno en una cumbre en esas que son de cancilleres previas a las reuniones de presidentes por ejemplo si fuerte 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 si 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 entonces acuerdan por ponerles un ejemplo porque fueron más de un ejemplo la reunión de Mendoza cuando el ingreso de Venezuela al Mercosur yo tuve un día de negociaciones de negociaciones muy duras y usted estuvo de acuerdo en la forma como entró Venezuela al Mercosur ustedes lo saben mejor que yo nosotros teníamos una una posición que habíamos llevado creo que y lo dijimos después el presidente hizo lo correcto en ese momento nosotros creíamos que debía abrirse un espacio de negociación de ahí de seis meses pero ya forma parte del pasado o sea si las cajas tuvieran ruedas serían serían carritos no podemos cambiar el pasado pero no fue lo más prolijo lo que se dice no puede cambiar el pasado Ralph Waldo Emerson Luis vamos a hacer una pausa y seguimos charlando con usted de su vida de su carrera y de Mujica porque debe ser junto con Carlos Haller que es el jefe de la custodia y la médica Raquel Panone usted es la persona que más viaja con el presidente es más usted viajaba con Mujica ministro de ganadería si exactamente segunda pelota doblado al español en video record Buenos Aires Argentina seguimos charlando con el canciller Luis Almagro en segunda pelota Luis el castellano que tiene usted que no es tan uruguayo que no es tan uruguayo y que comienza muchas veces usted empieza a responder con el que parece que hasta que estuviera ahora no tanto pero como que estuviera buscando la lengua con la cual tiene que responder es porque tiene una vida recorriendo el mundo y habla en muchísimos idiomas y no está tan uruguayizado su español una cosa si tengo que buscar el idioma pero fundamentalmente porque mi mujer es sudafricana y en casa hablamos en inglés entre los dos hablamos en inglés y me cuesta hacer el switch entre idioma e idioma entonces cada vez que que empiezo una pregunta es bien de hablar en inglés es un desastre pero quedó pegado como se te se te incorporan palabras de otros idiomas claro porque vive en Uruguay haciendo todo el tiempo porque vive en Uruguay hace años pero acá en casa sigue hablando en inglés también es eso si este de hecho claro te pasas mucho tiempo afuera en la carrera diplomática y forzado a hablar en otros idiomas para negociaciones pero también para la vida social y eso es te condiciona un poco los 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 tiempos en que manejas tu vocabulario que es un poco más reflexivo y vas buscando las palabras para decir ¿cuántos idiomas habla? nada este chapuceo unos cuantos unos cuantos unos cuantos y entiende casi todos unos cuantos pero ¿sabes cuál es el problema de los idiomas? perdóneme que lo corte ¿el mandarín lo aprendió en China? no aprendí 30 verbos y 50 sustantivos fundamentalmente para seguir a los traductores porque la vida diplomática en realidad hablas con con muy pocas palabras o sea es instrumentar implementar ejecutar visita misión querés no querés vas no vas haces no haces documento resolución decisión entonces te aprendes 25 verbos 50 sustantivos y manejas y te manejas como para seguir al traductor no digo para expresarte fluidamente pero salvo para pedir en un restaurante o algo así pero pero te da para para ver que vas diciendo vas siguiendo tu discurso claro ¿sigues yendo en Omnibus de Santa Lucía al ministerio? no no ha sido bueno primero no voy en tren voy en avión o sea los viajes hacen que la la agenda que tenés en Uruguay sea mucho más intensa o sea hoy no no puedo describir con palabras la cantidad de reuniones que tuve tendría que haberle extraído para mostrar algo absolutamente demencial entonces tenés que aprovechar el día en toda su longitud y el transporte público te da más tranquilidad pero te lleva un poco más de tiempo y tiempo es justamente a veces lo que te cuesta más sacrificar cuando cuando la cosa está más relax si me tomo un ómnibus o cae con la mochila aparte del canciller ¿no? si siempre uso la mochila mochila y portatrajes para los viajes o sea la mochila es lo mismo con lo que voy a ¿por qué no un maletín? porque la mochila es como que de joven estudiante aparte la mochila no te deforma la hombrera del traje si te deforma un poco la hombrera del traje pero la mochila es que te permite tener las dos manos libres y eso es importante eso es importante es relevante para hacer cosas recién hablábamos en la tanda del tema del avestimiento y yo le comentaba que siempre en charla de periodistas uno está acostumbrado a ir a buscar ministros senadores diputados siempre decíamos que el mejor empilchado era Luis Almagro siempre con los mejores trajes las mejores corbatas las mejores camisas eso lo tuvo que adoptar cuando arrancó la vida diplomática seria de embajador y después canciller o venía de antes siempre o sea es algo que viene de alguna manera de familia mi padre mismo este era según dice mi madre mucho más elegante de lo que yo jamás podía llegar a ser y tenía más ropa que probablemente nunca jamás yo la pueda tener pero si eso es algo que de alguna manera me halagó me acuerdo que al asumir hubo un de más en búsqueda que decía el look aristocrático intelectual de izquierda del nuevo canciller pero es es casi algo que viene con la función pero no no lo podés hacer este de una manera forzada tiene que tiene que ser algo natural y además soy cuidadoso o sea contaba yo tengo trajes que tienen 20 años este hecho por algún sastre iraní y se le cuida mucho la ropa y tengo trajes de palai todavía entonces si cierran todavía eso es todavía lo más maravilloso ¿cuántos tendrá entonces? 60 trajes más que tiene no 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 los he contado pero no no menos bastante un tercio de eso con suerte un tercio y la mitad de eso con suerte en los viajes estos largos o las cumbres hay que llevar ¿cuántos llevan? no, yo llevo un traje solo que va en el portatrajes y el y otro puesto y esto el que llevas el que viajas lo que sigue cuando claro a veces lo que vuelven los viajes de los viajes los trajes hechos de harina ¿no? entonces cuesta recuperarlos es como el cuerpo de uno cuesta recuperar el traje cuesta recuperar y bueno tintorería esto y lo otro este lleva su tiempo entonces esto permite que claro tengas una rotación en esta materia usted recién decía que cierran todavía los que tienen 20 años eso porque tiene una vida de deportista bastante disciplinada ¿no? soy bastante disciplinado el hecho de ser vegetariano ayuda también ¿corrió maratones? corrí maratones corrí muchas carreras de calle en el litoral uruguayo argentino durante durante mis años jóvenes salí campeón en rarriano de cross country ah qué grande una exactamente un campeonato en el campeón entrerriano juvenil de cross country un campeonato que se hizo en el club de golf de concordia este y había corredores que después hicieron hicieron trayectoria ese el mayores ganó almirón que en este momento es asesor principal o es lo de deportes de Uribarri en Entre Ríos y Luis Migueles que después corrió por ferrocarril oeste así que eran 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 contiendas exigentes y cuando se fue Paisandu siguió pues bueno hoy tiene 50 años y mantiene una figura impecable eso quiere decir que recorriendo el mundo trabajando como diplomático ha corrido carreras en China en Irán en todos lados corrió mira si corrí en China corrí salí tercero en una en una carrera de diplomáticos y me me anoté un par de veces para hacer la maratón de la muralla que es algo exigente y duro pero siempre la agenda se cruzó con alguna impostergable de último momento que no me no me permitió hacerlo este en Irán hice muchísimo deporte hice mucho deporte en Irán pero complementé correr con hacía básquetbol en el club armenio este hice hockey sobre pista bueno ¿hockey sobre pista en Irán? mucho tenis y mucho tenis también por eso tengo el codo y hombro del brazo izquierdo completamente dislocados y fuera de servicio casi mire usted entre China y Irán que son países exóticos al menos para nosotros occidentales ¿cuál le gustó más estar allí? mira son culturas muy específicas y muy y muy diferentes y fueron diferentes circunstancias en la carrera Irán fue mi primer destino China fue embajador fue una y fue una experiencia de vida fundamental en cada uno construí mucho y aprendí mucho y y tuve la suerte de trabajar con con enormes diplomáticos de de esos países y del mundo China lo que pasa es China Irán es un país muy específico que siempre está en el candelero internacional lo estaba en aquella época lo está ahora ¿le resultó difícil a usted por el tema de las costumbres Irán? hay cosas de las que uno no podía acostumbrarse digamos que eran difíciles de acostumbrarse el tema del trato a las mujeres no obstante mirá esas cosas nunca podés sacarlas de contexto es una región vos mirás esa región como es el tema de género en esa región y vos vas a ver que Irán no es el peor país en materia de género en esa región si comparás con otros países ves que las mujeres pueden estudiar pueden caminar solas pueden manejar su auto pueden ser pueden integrar el parlamento ¿usted llegó a estar ahí en pareja? ¿en Irán? sí pero por ejemplo ¿su mujer podía salir tranquila a la calle de Pollera? no tenía que ponerse el rupush y el rosarí o sea la túnica hasta bajo las rodillas y y un pañuelo claro o sea sí así estuvo seis meses puteando ¿es verdad que se trajo a la empleada doméstica de Beijing? traje traje quería que era niñera más bien y quería que ayudara a los chinos a los niños a mantener el chino pero no fue posible la adaptación esa era de Beijing propiamente en Beijing cualquier esquina pasa por día un millón de personas Santa Lucía y estábamos en el o sea estábamos en el Pinar cuando llegamos estuvimos tres meses en el Pinar pero ni eso que era verano pero la pobre se paraba en la esquina miraba para un lado miraba para el otro no pasaba nadie este se desilusionó un poco de la falta de gente que tiene en nuestro país y no la traía a dar vueltas por Montevideo por lo menos para que viera con la mano de la cabaña si pero era algo además fue algo era algo cómico porque a veces un momento llegó a pensar que en el Uruguay todas las mujeres se llamaban Graciela porque o sea conocí a la primera amiga que conocí bueno mi hermana Graciela después va a una casa y la dueña de casa se llamaba Graciela Graciela Martínez y la otra amiga era Graciela también entonces conocí a tres mujeres y se llamaban todas Graciela entonces ¿y se volvió a China? se volvió a China no se pudo adaptar y fue una pena fue una pena para nosotros porque ella creyó que lo podía hacer después vio que no le costó la adaptación ¿y sus hijos dónde son nacidos? en todos los continentes menos en la Antártida o sea bueno Luisita nació acá en Montevideo Leandro nació en Teherán Jan nació en Pretoria Sara Apototó nació en Berlín Emily y Leonardo nacieron en Montevideo y Benjamín nació en Beijing ¡qué bárbaro! increíble todos Asia, Medio Oriente Europa, América África África ¿quién que? ¡quién que! ¡quién que! ahora ¿cómo hace un hombre que tiene que vender nuestro principal producto de exportación para no consumirlo? usted es vegetariano hace mucho tiempo y muchas veces tiene que estar en negociaciones o en chalas en las que tiene que seducir al comprador de carne se la doy a probar se la doy a probar es muy fácil vender la carne uruguaya ha sido relativamente fácil en los últimos años incluso hemos tenido más mercado del que podíamos abarcar y más habilitaciones las que podíamos cubrir no obstante la calidad de la carne uruguaya se impone por sí sola y los mecanismos de degustación de promociones comerciales que se hacen conjuntamente con Inaki que se continúan haciendo en todas partes en el mundo ha significado que con un canciller vegetariano se ha vendido más carne que nunca al mejor precio que nunca y usted es de los vegetarianos que no prueba nada de carne no como ningún animal muerto nada ¿vegano o no? no, soy ovo lácteo vegetariano ahí va ¿cuánto tiempo haces que eres vegetariano? unos 5 o 6 años hace poco aparte o sea tratá de pasarte 6 años y comer carne en realidad es una eternidad una de si no pa o sea ¿lo sufrió al principio entonces? no, al contrario al principio siempre al cambiar la dieta te sentís mucho más liviano pero te sentís verdaderamente que volás que tu cabeza vuela que tu físico vuela y después más o menos reacomodás la normalidad de tu funcionamiento orgánico es fácil ¿por qué lo hizo? ¿alguien lo conquistó en ese sentido? ¿alguien lo convenció? ¿usted dijo voy a cambiar? no, no tú sabes yo tengo un problema yo no mato ningún animal ni nada ni los mosquitos ni arañas no, no ni los mosquitos ni los mosquitos es una prueba ni los mosquitos te cuento una anécdota de la chacra ahora que encontré una serpiente ahí en el jardín y bueno agarré el escardizo y la fui siguiendo mientras chequeaba en el Blackberry si ofillos ponzoñosos en el Uruguay para ver si estaba entre uno de los cuatro o cinco que hay en el Uruguay como no estaba se fue tranquila así que no arañas nada arañas estaba prohibido matar en casa y y un día decidió que también había que trasladarlo a las alimentaciones y eso un día la cabeza te hace crack de que no podés que en realidad lo que estás haciendo es lo mismo que haría otro matando cualquier otro animal y por lo tanto dejé de comer carne Luis cuéntenos lo que genera Mujica cuando viaja al exterior sobre todo desde que es presidente usted lo acompañó cuando era ministro de ganadería fue asesor de él en el ministerio capaz que ahí era un ministro que llamaría la atención pero no dejaba de ser un ministro pero desde que es presidente cuéntenos todo lo que genera porque me imagino que a usted mismo le deben hacer muchas preguntas de Mujica Mujica es una personalidad extraordinaria tiene componentes místicos mitológicos y era reconocido ya cuando era ministro es alguien que tiene una trayectoria política y una coherencia en sus ideas políticas que despierta la admiración del mundo tiene una conceptualización también de sus ideales que es probablemente la más afinada y tiene una manera de decodificar la realidad la realidad nacional y la realidad internacional como muy pocos líderes a nivel mundial entonces hace una diferencia en la comunicación y en la presentación de Uruguay por lo tanto claro eso trasciende a muchísimas más cosas y trasciende a muchísimas más personas y es una referencia filosófica en sus posturas respecto a a lo que son los ideales de vida respecto a cómo tienen que ser los principios libertarios morales éticos que él que él defiende y cómo vos podés vivir una vida en consonancia con eso una persona que es esencialmente cooperadora y de construcción o sea llevo llevo un buen tiempo trabajando con Mujica y es es un líder único o sea nunca me dijo vamos a buscar la vuelta para para embromar a fulano ni de casualidad o sea es una persona esencialmente buena en su en su en su orientación de vida ¿en qué país? y lo tratan como una estrella de rock donde va o sea este antes lo conocían pero ahora es algo que es una cara conocida como es una rockstar mismo exacto es una estrella rock o sea por ejemplo en la cumbre de CELAC CELAC no llegó a la foto de familia porque o sea en el camino que iba rumbo a la foto iba sacándose fotos con él todo el mundo aparte él para y se saca fotos con todo el mundo entonces cuando llegó ahí ya había terminado la sesión y en la vuelta para atrás fue el último en llegar a la siguiente porque también fue sacándose fotos con todo el mundo ¿y en qué país recuerda que generó más shock su presencia que usted veía que sus colegas diplomáticos o la gente en general no podía creer que fuera el presidente? mira o sea te pasa en todos lados o sea nos pasó por ejemplo en uno de los últimos de los últimos viajes de los viajes de este año en Madrid por ejemplo un día de estos que se tomó de descanso decidimos ir a una librería y claro nos bajamos él y yo y el turquito y la gente no podía creer que ese era el presidente de Uruguay caminando con dos personas sin ningún séquito que le diera vueltas alrededor ni gente alcanzándole el teléfono ni nada o sea sino una postura sana de dialogar de pararse y hablar con cualquiera en la calle yo imagino cuando estuvieron en Alemania Noruega Suecia lo que sería el choque en Alemania siempre lo que tienen las misiones es justamente que que te encapsulan un poco y entonces las ocasiones que tener contacto contacto real con gente son pocos pero cuando surgen esas ocasiones es es impresionante porque tenemos que arreglar por ejemplo que en las reuniones con uruguayos u otras reuniones que se organizan de esa manera tenga una salida a su espalda porque si él para ir a la salida tiene que recorrer el auditorio no se va más o sea la gente o sea es todo el mundo sobre él en España fue impresionante pero en España en Suecia en en cualquier en Cuba en en pero en Italia mismo porque además de la gente él suele parar a hablar con los periodistas también no es de los que sigue el largo él suele responder las preguntas exactamente ahí demora más también 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 tiene esa diferencia con los trabajadores de la prensa sí ah bueno y cuéntenos algo del encuentro de Mujica con el Papa bueno fue un encuentro que tuvo una duración más larga de lo de lo previsto este el encuentro privado ¿no? propiamente tanto que los secretarios de Estado del Vaticano que estaban con nosotros estaban asombrados de que seguía 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 la reunión y él mismo Mujica o sea que sintió esa esa diferencia de poder de decirle bueno o sea usted tiene más cosas para hacer también este pero o sea con una comunidad de intereses muy fuertes y con visiones políticas y sociales que que tienen tienen mucho en común ¿no? o sea la 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 visión de de Metol Ferré por ejemplo que fue algo que que Mujica se lo mencionó exactamente que encontramos un un vínculo que encontramos a través de la de la fundación Metol Ferré acá este y lo que pensaba el propiamente Bergoglio de de Alberto Metol o sea y la la comunidad de de intereses que se crean a partir de eso la visión latinoamericanista la visión social y usted al saludarlo y al charlar con él ¿qué imagen se trajo del Papa Francisco? una persona muy afable muy bien con con buen sentido del humor porque hicimos le hice referencia a una a una pasión futbolística que compartimos por San Lorenzo de Almagro en Argentina de San Lorenzo exactamente entonces este y somos hinchas del mismo cuadro este y ahí el presidente le dijo bueno y es insoportable especialmente cuando le ganan a Boca entonces bueno fue una es alguien afable con una visión humana de lo que de lo que debe ser la política en general la política vaticana para el futuro Luis hablando de fútbol hoy antes de la nota nos comentaba que no fue al estadio ayer que ya no va a haber a Nacional y que es una de las cosas que se priva de hacer desde que tiene esta función tan pública si si de hecho no quiere que lo vean desacatado en público si no quiero este destranquilizarme digamos no quiere perder la línea y que la gente lo vea destranquilizarme entonces como cuando uno va a una cancha no sabe bien como como son las reacciones soy muy tranquilo o sea de hecho no peleo con nadie a los 14 años no me agarraría a trompados ni nada de eso pero pero si puedo ser un poco este pasional irritante a la hora de defender a mi equipo de fútbol claro y si se le escapa por insulto mejor que se le escapa en casa y no en el estadio si pero lo tomo con mucha tranquilidad fui a ver el último partido que fui a ver mirá le traigo suerte a Uruguay porque fui a ver la final de la Copa América contra Paraguay que no fue muy bien en Buenos Aires exactamente fui en representación del del estado de Uruguay porque teníamos la invitación y más a Mujica le preguntaban todo el tiempo y dijo no porque no es momento de ir a babosear porque acabamos de ganarle a Argentina y cuida hasta eso con Argentina no quería quedar como que iba a ver la final a cancherar porque soy campeón y festejo es muy cuidadoso la relación con Cristina Fernández pero mira esto es algo que además yo yo había arreglado mi presencia ahí teniéndole fe al equipo porque habíamos hablado con Timerman de ir a ver el partido Argentina Uruguay justamente y no se pudo porque yo estaba en alguna parte del mundo pero dije vamos a ver la final juntos sea quien sea que juegue la final yo estaba seguro que era Uruguay si hubiera ido al partido ese de Santa Fe con Timerman ese estuvo caliente divino que final importante en la época del mundial que usted ya era canciller acá ¿algún partido lo agarró del exterior? si me agarró me agarraron todos en lugares diferentes increíblemente y no dejaba de verlos y no dejé de verlos no dejé de verlos vi el primero lo vi acá en Montevideo Uruguay Sudáfrica lo vi en Vietnam con esposa sudafricana aparte con esposa sudafricana que estaba en Uruguay que todavía me recrimina que no la llamé inmediatamente para consolarla pero estaba demasiado exaltado festejando con Diego Canepa en Vietnam con México con México no lo vi vi el final recién porque yo hacía una presentación sobre misiones de paz en Naciones Unidas en Nueva York o sea que terminó mi presentación y salí corriendo y bueno pude ver el final del partido con Ghana lo vi en casa y con Holanda en Buenos Aires hay quienes dicen que Danilo Astori sería el canciller de un eventual gobierno de Tabaré Vásquez ¿le ve perfil de canciller en la próxima administración? Danilo hubiera sido también un excelente presidente del Uruguay y hay que reconocer Astori lo que ha significado para los dos gobiernos del Frente Amplio o sea Astori puede ser lo que quiera o sea si puede ser presidente el Frente Amplio se ha sostenido en tres personas en este tiempo y a una no le ha tocado ser presidente ha sido Tabaré Mujica y Danilo hubiera sido un excelente presidente también o sea puede ser un excelente presidente o sea puede ser un excelente canciller le voy a hacer dos preguntas más sobre dos episodios puntuales que quiero que me cuente cómo fue su reacción emocional cómo festejó el día que Mujica ganó la elección y se transformó en el presidente o sea el día que ganó y que se transformó en presidente electo ese día en la segunda vuelta muy tranquilo muy tranquilo o sea usted ya era un tipo muy cercano a Mujica uno supone que tiene que haber festejado mucho por lo menos interiormente lo sentí profundamente pero con tranquilidad este todo estaba para para empezar o sea sentí que que era un buen momento para el Uruguay pero que teníamos que hacerlo realidad y de hecho si vemos los últimos 70 80 años de historia del Uruguay este ha sido el mejor momento o sea con el mejor crecimiento económico del país con los niveles más bajos de desempleo con la pobreza y la indigencia llevada prácticamente a sus límites estructurales pero podemos hacer más obviamente al respecto con una dimensión internacional del país con un respeto ganado en todas las áreas con un presidente que también es candidato al Nobel entre otras cosas pero que tiene un reconocimiento internacional y su opinión su opinión vale y cuenta mucho con con récords de exportaciones del Uruguay este de exportaciones de bienes y de servicios con una dimensión social de distribución que va que ha ido mejorando o sea la realidad la realidad es esa Mujica ha gobernado sobre el mejor periodo del Uruguay obviamente basado en lo que ha sido fue la gran gestión del presidente Vázquez en la primera administración frente a Amplista pero la ha llevado un poco más allá y esperemos que la próxima administración frente a Amplista todavía tenga la posibilidad de gobernar un Uruguay todavía mejor que el que tenemos hoy y la última sobre reacciones es la de la de cómo cómo reaccionó y cuál fue la primera llamada que hizo el día del episodio del micrófono abierto de Mujica sobre Cristina esta vieja es peor que el tuerto no hablé con con Guillermo varias veces ese día este y con Pomi el embajador en Buenos Aires con Pomi este un poco para para ver para seguir los los niveles de de trascendencia que había tenido que había tenido eso pero fue un día un poco alarmante ¿no? o movido por lo menos si tenía tenía ciertas particularidades pero este fue dicho con las mejores intenciones ¿no? o sea con Mujica es esencialmente constructivo y quiere encontrar dinámicas e instancias de diálogo con todos y por lo tanto este en la en la construcción con 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 Argentina han habido pueden haber habido sorpresiones y es una manera de yo verdaderamente en un primer momento o sea no era este después había que contextualizarlo ¿no? este este política en la dinámica política pero este es alguien que recoge respeto y admiración y ese respeto y admiración tienen también trascendencia para sortear cosas como esta una pregunta que llega y después un comentario que hay se pregunta en el casiller si en la reunión Mujica Obama se va a tratar el tema de la visa para Estados Unidos se ha venido tratando el asunto nosotros sabemos bien cuáles son las las características que tenemos que que tener este para para poder dar el paso de de tener un waiver para para entrar sin visa a Estados Unidos y fundamentalmente lo que nos está faltando es el pasaporte biométrico este y y bueno y estamos buscando las instancias presupuestales para resolverlo así que ¿qué es el biométrico en comparación al actual nuestro? el tiene más datos todavía de 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 información o sea hoy está el pasaporte que tenemos que también se implementó durante esta administración que es con código de barra que te da determinados niveles de información esta es una información todavía más completa de de tu vida de 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 tus viajes de y de movimientos exacto y la última es muy linda Mariano dice hablando de medio ambiente felicito al ministro que tiene a la directora de medio ambiente una de las mujeres más lindas del ministerio esto es algún sardo de cancillería que se viene de la interna esa espero que no afecten los intereses de nadie que eso no no tengan interés de afectar los intereses de nadie Luis muchísimas gracias por venir su tiempo es muy valioso y se quedó más de una hora con nosotros fue un placer tenerlo muchas gracias encantado estar con ustedes te pase bien encantado muchachos vamos con las noticias los combustibles aumentan 9,7% desde la medianoche ay 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 si señores los combustibles aumentarán eso 9,7% desde la próxima medianoche no entendí que has dicho 7,9% no no 9,7% las colas ya debe haber cola si señor aumentan los combustibles 9,7% desde la medianoche ya lo confirmaron desde ANCAP a muchos medios de comunicación el país el observador el espectador todos subrayados todos los portales de noticias 180 todos ya tienen la información confirmadísima el aumento rige para la nafta y para el gasoil el ministro de economía Fernando Lorenzo respaldó la medida del directorio de ANCAP de aumentar el precio de los combustibles y según había dicho el ministro el aumento era inminente y necesario la evolución del tipo de cambio y el costo de referencia del barril de petróleo provocaron ese aumento esto lo dijo el secretario de estado a la salida de la comisión de hacienda de la cámara de diputados este incremento determinado por ANCAP surge de un estudio técnico realizado a pedido del directorio del ente al equipo técnico del mismo así que ya habrá alguna cola de autos en las estaciones de servicio esta noche y bueno no todo podía ser alegría no podíamos ganar Uruguay es que sabes que hasta a veces parece que fuera estratégicamente elegido el día la gente hoy está feliz y aumenta el combustible y aumenta el combustible 9,7% en un día de felicidad en realidad es un día de felicidad porque cuando la selección gana partidos importantes se nota en el ánimo de la gente en la calle y esto te quedas caliente pero tal vez no tan caliente como si hubiera perdido Uruguay ayer Morín Valle escribe hace 4 minutos ayer firmaron la compraventa de los aviones de Pluna hoy los combustibles son un 10% aprovechan que ganó Uruguay país de primera hay advertencia naranja por tormentas fuertes en el sur la dirección nacional de meteorología emitió ¿cómo estamos? no, pobre, pobre compañero meteorología emitió hoy una advertencia de nivel naranja por tormentas fuertes para Colonia San José Canelones Montevideo y Maldonado que rige desde las 6 de la mañana hasta las 21 horas del jueves según meteorología un frente frío de lento desplazamiento ingresará al territorio nacional generando entonces esto, ¿no? generando la formación de tormentas puntualmente fuertes se prevén lluvias abundantes con intensa actividad eléctrica ocasionales rachas de viento y también ocasional caída de granizo el viento puede ir hasta 120 kilómetros por hora en algunas zonas del país algunas actividades que iban a suceder el fin de semana como carreras la carrera que iba a haber el fin de semana sé que ya está suspendida pero no sé qué pasa por ejemplo sé que va a haber algunos recitales igual estos para mañana jueves nada más claro, pero ya están previendo para el fin de semana para que se extienden sí, sí, sí la empresa Montes del Plata confirmó que atrasará el inicio de sus operaciones hasta el año que viene Montes del Plata que es la sociedad entre la chilena COPEC del grupo Arauco y la finlandesa Stora Enzo confirmó hoy a la agencia Reuters que existe un retraso en los trabajos de contratistas para la puesta en operación de la planta de celulosa Montes del Plata en Uruguay los principales contratistas de tecnología informaron recientemente a Montes del Plata que no estarían en condiciones de contemplar esto y no van a estar en condiciones de terminar su trabajo de acuerdo con el calendario acordado esto lo dijo la empresa Montes del Plata en una declaración la firma está apoyando a estos contratistas a fin de acelerar el proceso de inicio la planta es un emprendimiento conjunto entre Stora Enzo y Arauco que es la filial de la chilena COPEC y tendrá una capacidad anual de 1.300.000 toneladas de celulosa de eucalipto en agosto un ejecutivo de COPEC había dicho que las operaciones de Montes del Plata comenzarían en el cuarto trimestre de este año pero bueno ya se confirmó que pasaron entonces que se postergaron para principios del año 2014 a ver otras noticias el gobierno promoverá cambios en la ley de medios el secretario de la presidencia anunció el pro secretario perdón anunció hoy que el poder ejecutivo promoverá algunos cambios al proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que el gobierno remitió al parlamento meses atrás Diego Canepa al disertar en un seminario del instituto Manuel Oribe del partido nacional dijo que los cambios apuntarán a la regulación sobre los menores la que se mantendrá y también sobre la exhibición de imágenes violentas si antes se anuncia esa condición Canepa destacó el apoyo que ha tenido el proyecto por parte del relator de la ONU sobre libertad de expresión Frank Leroux o Leroux no sé bien cómo se pronuncia y también destacó el apoyo que tuvo este proyecto de varias organizaciones sociales uruguayas a la vez que negó tajantemente que el gobierno quiera incidir en el contenido que emiten los medios por eso uno de los cambios que ahora promueve el poder ejecutivo es ese el de no controlar tanto los contenidos con estas modificaciones el gobierno dice que no no se va a influir tanto en el contenido de los medios de comunicación y después otra noticia que tenía es que la aerolínea Alas U la de los trabajadores de la Ex Pluna no llega para volar en la próxima temporada de verano lo aseguró César Iroldi que es el presidente del gremio de trabajadores de la Ex Pluna que creó esta nueva aerolínea de bandera uruguaya Alas U demora seis meses la autorización la empresa que crearon los ex trabajadores firmó los documentos para comprar tres de los siete aviones de la ex compañía uruguaya y bueno con ello ya tiene las aeronaves para comenzar a volar pero aún le falta concretar el préstamo entonces no llega a volar para el próximo verano y la otra noticia viene del panorama internacional Naciones Unidas acusa al régimen sirio y a la oposición de cometer crímenes de guerra y contra la humanidad en un informe ONU dijo que el país es un campo de batalla escenario de masacres perpetradas con total impunidad y desprecio por el derecho internacional yo ya estoy ¿tienen algo de fútbol para agregar a todo lo que se habló más temprano? que Jiménez se va a las 19 horas a España muy bien y que ya dijimos más temprano que se tatuó la fecha de ayer para recordar para siempre su debut en la selección exactamente Uruguay va a jugar el viernes 11 de octubre ¿a qué hora? con Ecuador en Quito no se sabe todavía y el 14 es con Argentina acá en el estadio Centenario esos partidos ese con Argentina probablemente sea a las 21 horas 21 a 15 ¿no? si los tres partidos que importan porque sacando Argentina Perú que van a jugar también ese día ese 11 es Ecuador Uruguay obviamente después Colombia Chile Venezuela Paraguay Venezuela Paraguay nos sirve para saber si estamos seguros en repechaje o si hay que ganar un punto de 6 ¿no? Colombia Chile también es un partido interesante porque de ahí ver si podemos morder algo más arriba y en la última fecha ya les digo juegan Paraguay Colombia irrelevante casi para nosotros Perú Bolivia irrelevante y el otro que está lindo si es Chile Ecuador está divino para nosotros o sea Chile Ecuador es el partido con el nuestro contra Argentina clave final claro muchachadas son las 6 de la tarde un gusto haberlos visto realmente a mi me pone muy contenta venir a verlos fue un placer tenerte fue un placer tener a Pablo también un placer recibir al canciller Luis Almagro con quien tuvimos una charla más que interesante así que nos vamos radiantes además se viene Abre Palabra haz un programón no pero con gente tan linda tan linda Gustavo Rey Carolina Anastasiadis Pablo Fabregat que incluso cuando está en ese programa creo que se siente más feliz si yo creo que se va a mejorar ahora incluso no va a toser más porque pone más en ese programa pone más pienso cuenta más cosas de su vida incluso ha llegado no para si cuenta más cosas de mi vida que incluso ha llegado a revelar más cosas de su vida íntima en Abre Palabra que acá se cierra se pone como una coraza en segunda pelota me gusta el gesto de la coraza lástima que esto sea radio escuchás poco a Abre Palabra hasta mañana Vázquez ya le dije el pelito largo a ver cuándo va la peluquería que necesita un corte sí 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 no te quepa duda que necesito un corte en cualquier momento me pongo la zunga y me rasgo al Caribe ¿estás necesitando un corte? Punta Cana Playa del Carmen La Habana y Varadero Viajes el Corte Inglés te acerca a los mejores destinos a los precios más bajos llamanos al 2710-2666 o visitanos en el Yauri 555 esquina Gregorio Suárez el viaje que soñaste como lo soñaste presentó este espacio Viajes el Corte Inglés ¿necesitas un corte? encontrá las mejores ofertas de pasajes y vacaciones en Viajes el Corte Inglés llámanos al 2710-2666 o visitanos en nuestra oficina de Montevideo José Yauri 555 el viaje que soñaste como lo soñaste Viví el Mundo X disfrutara seguridad y el espíritu aventurero de la BMW X3 descubrí la perfecta combinación entre poder y elegancia precio contado 91.900 dólares entrega inicial más 48 cuotas con tasa cero más información en BMW.com.ui o en Motorhouse Casa Matriz Ramón Escobar 1330 consulte condiciones ché Javi pero qué esplendido tenés el pelo a ver liviano sedoso brillante super lacio ¿qué shampoo estás usando? yo qué sé me agarré uno de frasco rosado que había en la ducha un shampoo de frasco rosado como el que uso yo déjame sacarte una foto con esa melena para subirlo al face ya no 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 pará ¿qué es? Javier está usando un shampoo femenino y no se da cuenta para él llegó la nueva línea de shampoo Daft Men Care especialmente desarrollada para las necesidades del hombre su fórmula con cafeína fortificante le da 10 veces más fuerza a tu pelo mantén tu pelo más fuerte y sano con el nuevo Shampoo Daft Men Care Comunicado Mujeres 5K Uruguay Natural les informamos que debido al mal clima pronosticado para el sábado 14 de septiembre y por agenda de otras carreras Mujeres 5K Uruguay Natural cambia de fecha y se realizará el sábado 12 de octubre en las mismas condiciones de hora y lugar pautadas originalmente si ya te inscribiste quedás inscripta por nuevas inscripciones hay tiempo hasta el 11 de octubre te esperamos un paquete de pan bimbo es mucho más que pan es un montón de ideas nuevas llegás a casa y tus hijos vinieron a estudiar con amigos del liceo escuchá esta delicia para que coman mientras estudian tostá el pan bimbo mezclá dulce de leche y cocoa untá y agregále nueces picaditas listo tostaditas de chocolate y nuez ingresá en facebook barra bimbo uruguay y descubrí todo lo que podés hacer con pan bimbo te va a encantar la llegada de la primavera trae consigo alergias y hadas mágicas que revolotean con su varita mágica por la ciudad epidemia que ya generó consecuencias adísticas vinivel liquida muchos de sus productos con hasta 70% off alfobras fieltros moquets pisos flotantes y vinílicos colchones y somie muebles y sofás creed o perdérselo vinivel en general flores y saibal y 21 de septiembre casi ellauri juntá sobres y disfrutá un 2x1 en la ciudad de los chicos movie under movie grido espacio ciencia barbistor parque rodó fatales para niños blockbuster y en más de 90 comercios adheridos en todo el país entra a facebook barra tan uruguay infórmate y empezá a divertirte ya pero ya en tiquetan tiquetan amor prométeme que te vas a cuidar si gorda no no me digas si gorda como los locos necesito saber que vas a estar bien vamos a estar mucho tiempo separados sin vernos sin hablarnos ok y hacemos el favor no comas porquerías todos los días mira que no podes vivir a pizza y a final alimentate bien escuchame no estés amontonando ropa suya después te agarra todo un olor horrible y mandame un mensajito cada tanto un mail algo necesito saber cómo estás sabes que te voy a extrañar mucho vuelve el fútbol viví todos los partidos de la premier league y la liga BBVA solo por directv llama al 0800 38888 y suscríbete desde 849 pesos por mes directv te cambia la vida la banda sonora de la adolescencia y juventud de miles de personas alrededor del mundo canciones que forman parte del catálogo de lujo de la historia del rock mundial que te hicieron y te hacen cantar todavía hoy la diferencia entre ser una banda de rock o ser una leyenda el 9 de octubre Eros Meet por primera vez en Uruguay últimas entradas asegurate tu lugar conseguila en Habitat en todo el país Eros Meet vení a ser parte de la leyenda invitan Canal 12 y el país produce Main Event Víctor es de esos que en invierno a veces usa chancletas con medias la gente pensaba que era un ridículo mersa terraja desde que come la nueva Philadelphia Whopper piensan que es artista excéntrico gentleman llegó la nueva Philadelphia Whopper para darte ese toque sofisticado que también te queda una deliciosa hamburguesa con panceta cebolla crispy salsa ketchup con un poquito de picante y mucho pero mucho queso Philadelphia solo en Medias con rombos mirá que gopado ay amor ya está ya te expliqué son amigas nomás yo te amo a vos gordi estas 32 solicitudes de amistad y estos 45 me gustan no significan nada es más no sé ni quiénes son en tu vida suenan muchas alarmas que te cuidan en anticonceptivos Bayer te da la tranquilidad de cuidarte de la mejor manera anticonceptivos Bayer cada mujer es única la aventura viaja contigo Great World H5 con motor Mitsubishi y la nueva M4 equipamiento extra full H5 y M4 las SUV de Great World Motors Top 10 en el Rally Dakar importa y garantiza Bor es el mes del dormitorio en Divino y comprando tu colchón de martes a jueves podés llevarte en el momento de la compra hasta el 40% en regalos por ejemplo comprando un colchón Harmony por 24 cuotas de 24,96 dólares te llevas 239 dólares en obsequios para renovar tu casa y pagando con tarjetas del comercial todo divino hasta en 24 cuotas en pesos o dólares sin intereses o con oca en 12 cuotas sin recargo y la última va de regalo en Divino es el mes del dormitorio cuanta vida pasa por este lugar prepárate para lo inesperado porque llegó la promo el gran escape de Pepsi debajo de las tapas de Pepsi paso de los toros dos litros y medio podés ganar saltar en paracaídas ir a un parque de diversiones a un clásico de fútbol argentino conocer las montañas ir a la Fórmula 1 y miles 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 de vale otra Pepsi viví ahora en cumplimiento con lo establecido en el artículo 25 bis del decreto de presidencia número 734 barra 978 informamos que Océano FM es una empresa cuya razón social es Compañía Uruguaya de Publicidad Sociedad Anónima y sus titulares son Pablo y Carlos Lecueder un programa hecho de muchas palabras y no está todo dicho en lo que dice testigos del crepúsculo revista en el aire revista en el aire divino día qué más decir y no